Hildebrandt en sus 13, director César Hildebrandt, viernes 17 de noviembre de 2023, año 14, número 662. Titular, denuncia, el desastre de la prevención, páginas 24 y 25. Minería ilegal toma el congreso, páginas 4 y 5. Músicos bajo extorsión, páginas 26 y 27. Periodistas vendidos, páginas 12. Que en la paz descanse, páginas 30 y 31. El barrio de la boca. La fiscal de la nación acosa y derriba a quienes resultan incómodos. El propósito es el salvataje procesal de los protegidos de la coalición gobernante, por Américo Zambrano. Mientras los grupos políticos que manejan el congreso insisten en destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, JNJ, y terminar así con la captura del sistema judicial, la Fiscalía de la Nación prosigue en paralelo y de manera vertiginosa, con una ofensiva orientada a destruir los equipos especiales que investigan los casos de crimen organizado y corrupción más importantes del país. Desde que Patricia Benavides asumió las riendas de la Fiscalía de la Nación, por lo menos 13 fiscales de distintos niveles han sido removidos del equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto, lo que en la práctica ha significado su desmembramiento y ha originado el retraso de las investigaciones en curso. Entre los miembros del equipo especial Cuellos Blancos, que fueron retirados de sus cargos de manera intempestiva, se encuentran los fiscales supremos Fanny Quispe y Jesús Fernández Alarcón, así como los fiscales Víctor Tuyume, Juan Carlos Cabrera, Andy Rodríguez, Mas Castro, Jorge Díaz y Magali Quirós. El registro de llamadas entre la Fiscalía de la Nación y el empresario Antonio Camayo, uno de los integrantes de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, es uno de los seis casos por los cuales Benavides era investigada en la Junta Nacional de Justicia JNJ. La Oficina de Imagen del Ministerio Público niega la existencia de una lista oficial de llamadas entre Benavides y Camayo. Sin embargo, en marzo pasado este semanario reveló que el documento sí existe. Se trata de un informe que la División de Investigaciones de Alta Complejidad, IBIAC, envió a la fiscal provincial Rocío Sánchez Saavedra, quien estuvo encargada de esta investigación hasta su remoción del caso en febrero de 2021. Quizás este hecho en particular, que todavía es materia de una investigación por parte del equipo especial, explica el interés de Patricia Benavides por tener control sobre los fiscales que investigan el caso Cuellos Blancos del Puerto. En simultáneo, la Autoridad Nacional de Control, ANC, del Ministerio Público, dirigida por Juan Antonio Fernández Gerí, ha lanzado una cometida sin precedentes que apunta a cortar la cabeza de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, que ve el caso del lavado de dinero por el que es investigada Keiko Fujimori, la lideresa del Partido Fuerza Popular. El 5 de octubre pasado, la ANC decidió suspender del cargo, por ocho meses y quince días, al fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato, por unas declaraciones que brindó hace tres años en el marco del proceso seguido, precisamente contra Keiko Fujimori. La resolución que ordenó suspender a Vela fue firmada por el fiscal superior provisional Carlos Muñoz León, quien había asumido el cargo un día antes. Muñoz León fue designado en ese puesto Patricia Benavides. Fuentes de la Fiscalía de la Nación señalaron a este semanario que Benavides esperaba utilizar la resolución de suspensión de Vela como un argumento para sacarlo de la coordinación del equipo Lava Jato, luego de que el fiscal Vela rindiera su informe oral ante la autoridad. Esta diligencia estaba prevista para el viernes 10 de noviembre. Sin embargo, Vela se adelantó y solicitó una licencia sin goce de haber por motivos de salud del 10 al 16 de noviembre, con lo cual retrasó las movidas perpetradas en su contra. Lo ocurrido desató la furia de la ultraderecha. El lunes último, Enrique William Montenegro Ramos, conductor de PBO, el canal digital de Philip Battles, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra Aldo Belitz Palacios, el médico traumatólogo de la clínica Delgado, que le expidió el descanso médico a Vela. En el documento de cinco páginas, Montenegro afirma que el certificado médico de Belitz es falso y señala que Vela actuó en calidad de instigador por cuanto habría sido él quien habría requerido al galeno mencionado en el párrafo anterior la expedición del mismo con el objeto de conseguir un beneficio a su favor. Montenegro conduce un noticiero en PBO que se transmite por Willax TV, la acequia de la DBA. El martes último, en un acto que vislumbra una candente sincronización, la alcaldía abrió una nueva investigación preliminar de oficio contra el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Abajato, por supuestamente cuestionar a la fiscal de la nación y a la ANC durante una entrevista que concedió al programa octavo mandamiento de Canal N. En esta entrevista, Pérez aseguró que la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, sí estuvo conocimiento autorizado del pedido de sanción contra el fiscal superior Rafael Vela Barba y admitió también que otros dos fiscales incómodos, Richard Rojas y Marita Barreto, se encuentran actualmente en la mira de la ANC del Ministerio Público y podrían afrontar pedidos de suspensión, como le ocurrió al fiscal coordinador del equipo Abajato. La resolución de la ANC indica que el fiscal que investigó a Keiko Fujimori habría cometido una supuesta falta disciplinaria por sus declaraciones. El Ministerio Público es un órgano jerárquicamente organizado en el que los fiscales funcionalmente están sujetos a lo dispuesto en la ley de la carrera fiscal, reglamento de la Autoridad Nacional de Control y en los principios y valores del Código de Ética del Ministerio Público. Se lee en la resolución de la ANC suscrita por la fiscal adjunta superior Silva Rejas Sebasco por medios periodísticos, lo cual es de conocimiento público, el fiscal José Domingo Pérez habría efectuado cuestionamientos a la gestión de la fiscal de la nación y a la Autoridad Nacional de Control, se indica. Pérez tiene por lo menos cuatro investigaciones abiertas en la ANC desde que Patricia Benavides asumió la conducción de la Fiscalía de la Nación. Fuentes cercanas a los fiscales investigados señalaron que el Ministerio Público se maneja la versión de que Benavides espera sacar a Vela y a Pérez del equipo especial del caso Lava Jato antes de que el Poder Judicial dicte el autoenjuiciamiento contra Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos, lo cual está previsto para antes de fin de año. Una vez que se expida esta medida, el expediente deberá entrar a un sorteo en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal. ¿La persecución se reduce a los equipos Cuellos Blancos y Lava Jato? No. Es mucho más extensa. La Autoridad Nacional de Control también ha abierto investigaciones disciplinarias contra cinco fiscales que forman parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos que tiene el Fiscal Superior Rafael Vela como coordinador. Ellos son los fiscales Richard Rojas, que tiene a su cargo las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte y a Vladimir Serrón, el fundador de Perú Libre, por presuntos delitos de lavado de dinero. Wilson Salazar, que ve el caso de alas peruanas. Carlos Puma, quien tiene en calidad de investigados a los Acuña. Y Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol FPF. También está en la lista la fiscal Rosana Villar, que ve la investigación contra Erasmo Wong, el dueño de Willax TV. Por supuesto, Blanqueo de Capitales. Y Giovanna Mori, quien investiga al alcalde de Lima, Rafael López Aleaga Cazorla. La ANC también evalúa un informe preliminar que propone iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra Marita Barreto, fiscal coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, por haber realizado diligencias en el extranjero con la investigada Zahagoray. La resolución del fiscal Javier Luna García, jefe del Área de Investigaciones Preliminares en Procedimientos Disciplinarios de la ANC, señala que Barreto no tenía las atribuciones para actuar o intervenir en el acogimiento de la colaboración eficaz solicitada por Boray y asegura que estas diligencias fueron indebidas porque no se realizaron cumpliendo los requisitos del Código Penal. En sus descargos, sin embargo, Barreto se defendió, asegurando que los viajes que realizó fueron a pedido de la propia Zahagoray y subrayó que estos fueron autorizados por la fiscal de la nación. Fuentes cercanas a Barreto señalaron a esta revista que la investigación en su contra forma parte de una campaña que tiene un objetivo claro, desmantelar el equipo especial contra la corrupción del poder que investiga las redes de corrupción del gobierno del encarcelado Pedro Castillo y que involucran, entre otros, a un grupo de congresistas de Acción Popular AP, conocidos como Los Niños. Dos miembros de la Fiscalía, al tanto de estas maniobras, argumentaron a este semanario el motivo del encono contra Barreto. La fiscal de la nación cree que puede ser inhabilitada por haber sacado a la fiscal, Bersabet Revilla, que investigaba a su hermana o por el asunto de su tesis. Por eso ella necesita el respaldo del Congreso, manifestaron las fuentes que pidieron mantener sus identidades en reserva. Después de tumbarse a Castillo, Benavides quedó como la heroína, pero ahora que se le puede venir la noche necesita al Congreso. Prueba de ello es que Marita Barreto solicitó detener a los niños y Benavides no aceptó este pedido. Barreto se ha convertido ahora en un fiscal incómoda para Benavides, señalaron. Informaciones recogidas para esta nota indican que Jaime Villanueva, principal consejero de la fiscal de la nación, se habría sumado a la ofensiva contra la fiscal Marita Barreto. El origen de esta animadversión sería una declaración que Salatiel Marrufo, el ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, brindó a la fiscal Barreto. En ella Marrufo alude a una supuesta comunicación telefónica que tuvo con Villanueva cuando éste se desempeñaba como asesor del ex ministro de Justicia Félix Chero durante el gobierno de Castillo. Villanueva, sin embargo, niega esta versión. A una comunicación con esta revista, el consejero de Benavides dijo que esta información es falsa, no conozco, ni mucho menos he hablado nunca con el señor Marrufo. No obstante, información similar ya fue aclarada en su momento en otros medios periodísticos, señaló. Si la fiscalía suspende a Marita Barreto, las investigaciones que comprometen a congresistas en supuestos actos de corrupción serían manejadas por un fiscal de confianza de Patricia Benavides. Esta es la razón de fondo por la cual quieren controlar los equipos especiales. Y para esto está la Autoridad Nacional de Control, el brazo armado de la fiscalía. El jefe de la ANC, Antonio Fernández Geri, no respondió a un pedido de entrevista que le hizo este semanario. Fiscales consultados por esta revista dijeron que no se descarta que a fin de año se conforme una unidad dependiente de un solo coordinador general para supervisar los casos emblemáticos que hoy están a cargo de los diferentes equipos especiales del Ministerio Público. Lo que es evidente, más allá de esta posible maniobra, es que no quieran fiscales autónomos, dijo un fiscal en la mira de la ANC. Ahora las imágenes. Primera imagen, Patricia Benavides, la dictadura de su gestión se atenúa. Siguiente imagen, fiscales Magali Quirós y Marita Barreto. Siguiente imagen, fiscales Giovanna Mori y Carlos Puma Quispe. Siguiente imagen, fiscales Richard Rojas y Wilson Salazar. Minando el Congreso. La minería ilegal tiene una bancada propia que vela por sus intereses. Los nombres están a la vista. Por Julio Rospigliosi. Los mineros ilegales han encontrado una beta de oro en la Plaza Bolívar. El Congreso del 8% de aprobación está poniendo todo su empeño en sacar adelante un paquete de leyes para allanarle el camino a la minería ilegal. De ablandar el terreno en el Parlamento, se ha encargado un grupo de lobistas, entre ellos un abogado investigado por sus presuntos vínculos con una organización criminal que se dedicaba a la extracción ilícita de minerales. El rostro más conocido de los lobistas es Adolfo Valverde Calipuy, abogado de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú, CONFEMIN. Valverde tiene una investigación en marcha en la Fiscalía de Delitos Medioambientales por ser presuntamente el brazo político ilegal de una organización criminal cuyo cabecilla sería José Agustín Arteaga, alias Agucho. Actualmente preso, la banda se dedicaba a la explotación ilegal de carbón en la libertad. Valverde es además el operador político más notorio de los gremios mineros artesanales. Tras las elecciones del 2021, los mineros agrupados en la CONFEMIN empezaron a presionar para que se volviera a ampliar por enésima vez el plazo para la formalización de mineros ilegales hasta el 2024. Para lograr su objetivo, los lobistas buscaron aliados en las bancadas de Alianza para el Progreso y Perú Libre. El 28 de octubre de 2021, invitaron a Eduardo Salguana, a PP y Guido Bellido a un congreso de mineros artesanales que se celebró en Huanchaco, Trujillo. Ahí los mineros pidieron que se extienda el plazo de la formalización. Salguana es un aliado natural de los mineros informales en el Parlamento. Conoce las entrañas del negocio. Antes de hacerse con una curul, fue asesor legal de la Federación Minera Madre de Dios, FEDEMIN. Días después del cónclave en Huanchaco, el 5 de noviembre de 2021, el abogado Adolfo Valverde, ex-candidato de Perú Libre a la Gobernación de la Libertad, publicó en su cuenta de Facebook que había tenido una reunión de urgencia con Salguana para impulsar el proyecto que prorroga la vigencia del proceso integral de formalización minera. Y una semana después, los mineros tenían lo que querían de la mano del congresista apepista. Salguana presentó en la Comisión de Energía y Minas el proyecto de ley para ampliar el proceso de formalización hasta el 2024. Un correligionario de Bellido, Víctor Cutipa, Perú Libre, presentó otro proyecto con las mismas características. El 15 de noviembre, por la mañana, Valverde acudió al despacho de Cutipa. Por la tarde, otra delegación del CONFEMIN, encabezada por su presidente Máximo Franco Becker, hizo lo mismo con el fujimorista César Revilla Villanueva, miembro de la Comisión de Energía y Minas. Las incursiones por los túneles del Parlamento tuvieron el efecto esperado. En menos de un mes, la propuesta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Energía y Minas. En el dictamen no figura opinión alguna del Ministerio del Ambiente. La que sí dio su bendición fue la Dirección de Formalización Minera, socia clave en este entramado. El 16 de diciembre, el día que el Pleno aprobó el proyecto, Valverde visitó a Eduardo Sarguana nuevamente, junto a una delegación de la CONFEMIN. El 30 de diciembre, el entonces presidente Pedro Castillo estampó su firma en la ley. El lobista preferido de Sarguana y sus compadres de la Comisión de Energía y Minas es copot protagonista en algunas conversaciones interceptadas por la policía durante las investigaciones de una organización criminal a la que se le adjudican los delitos de corrupción de funcionarios y homicidio. El 30 de abril de este año, la policía incautó un camión que trasladaba carbón a Antracita extraído ilegalmente. Horas más tarde, el equipo Constelación de la PNP interceptó una llamada entre José Arteaga, alias Agucho, y un colega identificado como Chalo. En la conversación proponen abrigarle la mano a un fiscal con ayuda de su abogado. Chalo, al carro lo han centrado. Lo que se puede hacer es, con la fiscal de abajo directo, el Valverde, al parecer la conoce, Patricia se llama, hay que abrigarle la mano, más nada más. Arteaga, tendría que ser el abogado. Chalo, Calipuy, el Valverde de Calipuy, porque él conoce a todos los fiscales, que le ofrezca nada más, me han dicho, y al toque nada más le dan solución. Fuentes de la fiscalía confirman que Valverde está siendo investigado por estos hechos. La interceptación telefónica no es la única pista que sigue la policía. Un testigo en reserva acusó a Valverde de ser el brazo político de la organización, y el contacto en Lima para acceder a los ministerios del interior y de energía y minas. El objetivo del abogado, contó el testigo, es recibir el apoyo de las autoridades limeñas para que no fiscalicen a los mineros ilegales. Valverde habite a haber asesorado a Arteaga en tres procesos penales, pero niega el pago de coimas y asegura que no tenía la menor idea de que a Gucho, su ex patrocinado, la fiscalía le imputa varios homicidios. Mi persona desde 2009 hasta hoy viene asesorando a los mineros para lograr la formalización, alega Valverde. Lo factual es que el abogado, presunto experto en abrigar manos según la conversación interceptada a su cliente, su ex cliente resultó ser caserito del Congreso de los Mochas Sueldos. No es el único que vela por los intereses de los mineros. En las reuniones con Eduardo Salguana también participó José Farfán Estrada, fundador y presidente honorario del Instituto de Promoción y Formalización de la Minería a pequeña escala MAPE. Entre octubre e inicios de noviembre de 2021, Farfán visitó en tres ocasiones a Salguana. Cada una de estas reuniones se produjo en momentos clave del debate del proyecto de ley que terminó volviendo a estirar los plazos de formalización de los mineros. El 2021, José Farfán había atentado a la suerte en las elecciones al Parlamento. Candidateó en las filas de Avanza País, perdió. Farfán no obtuvo una curul, pero tiene una silla siempre lista en el despacho de Eduardo Salguana. Oficialmente, Farfán tiene registrados dos visitas al despacho del parlamentario. El dirigente minero celebra ahora uno de los proyectos más controvertidos de Salguana. Se trata de una iniciativa legislativa que propone que la maquinaria incautada a los mineros ilegales no sea destruida, sino entregada a gobiernos locales. Sobre este proyecto dimos cuenta en esta revista, en la edición 658. Aquel reportaje sacó ampollas en el despacho de Salguana y en los grupos de chat de los mineros. Esto debemos contrarrestar, la opinión pública es importante, escribió Salguana a las pocas horas de conocer nuestra publicación. Falta una campaña de comunicación, nota de prensa todos los días, mostrando la importancia de la MAPE, pequeña minería y minería artesanal, a la economía nacional. El chat es del Instituto MAPE, donde se discuten temas de pequeña minería y lo que se pretende es promover la formalidad, que ha sido un fracaso del Estado, siendo que es una realidad que miles de personas de distritos tan alejados se dedican a esto no es tan fácil dejarlos de lado, dice Farfán, contactado por este semanal. Eduardo Salguana señala que las críticas a sus proyectos de ley vienen de personas que siguen insistiendo en lo mismo, represión, interdicción, mientras que la minería ilegal sigue creciendo. Los argumentos de Salguana no convencen en la Fiscalía. El pasado 3 de noviembre, un grupo de fiscales de Madre de Dios señaló en un comunicado que este proyecto debilita la interdicción al incluir un procedimiento más que puede dilatar y comprometer las investigaciones del delito. Los fiscales también alertan sobre otra propuesta que ya está en la agenda del Pleno, la reapertura del Registro Integral de Formalización Minera Reinfo. El proyecto se engendró en los despachos de Guido Bellido, Perú Bicentenario, Jorge Martí Corena, Perú Bicentenario y Jorge Luis Flores Zancachi, Acción Popular, entre junio del 2022 y mayo de este año. Apunta a ampliar el plazo para que los 80.000 mineros informales inscritos no solo tengan más tiempo para cumplir los requisitos ambientales, sino para que se abran plazas para incorporar a más mineros. La Fiscalía de Trujillo tiene pruebas de que los mineros ilegales estaban presionando en el Congreso. En una conversación interceptada se escucha a José Agustín Arteaga, alias Agucho, decir Mi hijo me dijo Estoy fregado porque no hay inscripción de nuevo. Su interlocutor, Pedro Tacanga Gómez, un dirigente minero de la Libertad, se compromete a viajar a Lima para impulsar el proyecto. El Congreso hizo realidad el sueño de Agucho. En mayo pasado, la Comisión de Energía y Minas aprobó la propuesta por unanimidad. Ahora solo falta que lo ratifique el Pleno del 8% de aprobación. Que Boluarte lo refrende es un trámite administrativo sin mayor complicación. Torre Tacle El nombramiento de un ultraderechista pintoresco como canciller no asesinó agrandar la crisis de la diplomacia y el deterioro de la imagen del Perú por Eloy Marchand. La política exterior peruana vive uno de sus momentos más oscuros. Y Novo Luarte cree que las reuniones bilaterales se reducen a un selfie y el flamante canciller Perú hace unos meses justificó el autogolpe de Augusto Pinochet y puso en duda el suicidio de Salvador Allende. La cereza en el pastel es Gustavo Adrián Sen que es el representante ante la OEA lanzando gritos y amenazas en una audiencia de la CIDH. Boluarte volvió a hacer el ridículo en San Francisco a donde viajó para participar de la cumbre de la APEC y recibir allí la presidencia pro-témpore. La organización relegó a Boluarte y la única presentación que le agendó fue con el CEO de la multinacional dedicada a la medicina reproductiva y hormonal. Boluarte parecía feliz con su agenda hasta que en las redes sociales empezaron a burlarse de su enésimo papelón internacional. Entonces dicen fuentes palaciegas a la presidenta le dio una rabieta y canceló su participación. Al chileno Gabriel Boric lo pusieron en un papel con sus padres de Corea del Sur y Vietnam y los CEO de Pfizer y Microsoft. Cuando a la presidenta se le mete una idea en la cabeza nadie se la quita, dice el informante. El Perú hoy no está bien visto en el mundo. Nuestra cruz es el tema de los derechos humanos, dice un embajador, en actividad que pide el anonimato. A mediados de año, cuenta la fuente, un grupo de embajadores le dijimos a la canciller Gervasi que si el Perú sigue desentendiéndose de lo ocurrido en Puno y Ayacucho, el aislamiento aumentará. Gervasi no hizo nada. El nombramiento de Javier González Olechea al frente de la cancillería es una vuelta de tuerca a la radicalización derechista del gobierno. Cuando en mayo la CIDH presentó su informe sobre los adhesinatos en Puno y Ayacucho, González Olechea publicó una columna en el comercio catalogando el documento como irrespetuoso y dijo que su redacción era una ofensa al castellano. La hermandad de la CIDH abortó la oportunidad de ser honesta y veraz, demostrando cuán inútil y tendenciosa puede llegar a ser, escribió González Olechea. En otra columna del 20 de septiembre, el canciller acusó al sistema interamericano de derechos humanos de recibir dinero de George Soros y premiar a terroristas. También pidió denunciar el pacto de San José. ¿Quién le recomendó a volvarte a nombrar a González Olechea? Según fuentes consultadas, la Celestina sería Ania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda. González Olechea no es diplomático, pero siempre merodió Torre Tagle. Su padre y su hermano mayor, Manuel, trabajaron en la cancillería y está casado con Patricia Dutari, ex-cónsul de Panamá en Perú. El ahora canciller es un rostro habitual en los cócteles que ofrecen las embajadas. Antes de enfundarse el Fajín, González Olechea era un asiduo panelista de Willacks y por mediación de la bancada de Renovación Popular, daba charlas en el Congreso contra la ideología de género. Nunca se ha podido certificar la muerte desde el punto de vista científico de Salvador Allende, dijo en Willacks en marzo del 2022. El mismo día también afirmó que en 1973 Augusto Pinochet tuvo que actuar represivamente porque hubo mucha violencia izquierdista. González Olechea fue un férreo defensor de la teoría del fraule en las elecciones pasadas y despreciaba a Boluarte como eventual relevo de Castillo. Eres también un opositor del Acuerdo de Escazú, un avance del ambientalismo global. Incluso en el 2020 mandó a la Comisión de Relaciones Exteriores un texto de 70 páginas alegando que se trataba de una violación a la soberanía peruana, desalentaba la inversión privada y que implementarlo suponía un enorme costo fiscal. Los congresistas de entonces estuvieron de acuerdo. Los de hoy dirían lo mismo. Para el internacionalista Juan Benitz, no hay duda de que la política exterior peruana está en una crisis profunda. Señala que ante los ojos del mundo, el Perú es un país violador de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Se va a cumplir un año de los lamentables sucesos de Ayacucho y Puno y hasta hoy no hay responsables, dice Belli. También existe la sensación, añade el internacionalista, que acá no hay Estado de Derecho. La muestra es la intención del Congreso de capturar la JNJ. Eso no da seguridad a los inversionistas extranjeros ni organismos internacionales. El régimen está bastante aislado Hay una crítica generalizada, primero por la violación de derechos humanos y luego por la institucionalidad, dice Oscar Vidarte, profesor de Relaciones Internacionales en la PUC. Dos meses estuvieron los diplomáticos peruanos tratando de concretar una reunión bilateral de Boluarte con Biden. La clase blanca nunca respondió. El desplante fue una escena que en cancillería no veían hace más de dos décadas. En diplomacia, cuando Estados Unidos no te responde, el mensaje es claro. No consideran prioritaria la reunión o tienen reservas con el gobierno, dice una fuente de cancillería. Demos claro que el reparo no es con el país, sino con el gobierno de turno, añade. Hay un dato desconocido del viaje a Washington. El día de la reunión de la APEP, Boluarte llegó antes de la hora a la Casa Blanca. Se presentó por la puerta destinada al público y trabajadores y trató de que Biden la recibiera. El presidente norteamericano no quiso ser descortés y le dijo que podían caminar juntos a la reunión con los otros presidentes. Fue durante esa caminata que Boluarte le agarró la mano a Biden para la foto. La oficina de prensa de Palacio no quiso publicar las fotos porque a la presidenta se la veía como una acompañante inexplicable. En cancillería soltaron las imágenes para hacer creer que sí hubo reunión bilateral. Fue un boomerang. A Boluarte le dio una pataleta y cortó cabezas. Pidió sendas renuncias a Gervasi y al embajador en Estados Unidos, Gustavo Mesa Cuadra. González Olechea ha pedido que Mesa Cuadra se quede. La presidenta Boluarte quiere que la política exterior del Perú se mueva de acuerdo con sus apetitos personales, dice otro funcionario de cancillería con el que este semanario conversó. Posar al lado del Papa fue otro capricho forzado retratado a desgano. Es falso que el Papa se encontraba mal cuando atendió a Boluarte y por eso la mala cara que puso en las fotos. El mismo 14 de octubre, Francisco recibió al primer ministro de Bahamas, el obispo de Oslo, y al argentino no se le vio de lo más sonriente e intercambiando regalos. Ellos son los más violentos. Ellos son los que ocasionaron las muertes, gritó Gustavo Adéancen, representante del Perú en la OEA. El viernes pasado, el exabrupto fue en la reunión de seguimiento que hizo la CIDH a su informante de mayo sobre las masacres en Ayacucho y Puno. Adéancen, ofuscado por una pariente de uno de los fallecidos en las protestas, lo acusó de mentir, amenazó a la comisión con retirar a la delegación peruana si les daba la palabra a los representantes de la sociedad civil. El arrebato de Adéancen ha reforzado la idea de que acá las investigaciones están congeladas y hay impunidad, advierte Juan Belitz. Adéancen aterrizó en la OEA en febrero. El puesto se lo debe al premier Alberto Taro a su amigo desde tiempos del humanismo. Oscar Vidarte dice que no es torretable como institución la que está en crisis. La política exterior del país que la sigue a la presidenta sí está golpeada, añade. Vidarte considera que el único viaje relevante de Boluarte es el actual de la APEC. La foto con Xi Jinping sí la ayuda, afirma el internacionalista. En un sector de la cancillería hay malestar con la política de ascensos del gobierno. Boluarte ha roto la tradición de que cada año se abra cinco plazas para embajador y la aumentó a ocho. Uno de los beneficiados fue Arturo Arciniega, jefe de protocolo y compañero de viajes de la presidenta. Ahora las imágenes. Aquí Javier González Olechea, un canciller a la medida de Dina Boluarte y el fujimorismo. Siguientes imágenes. Columna del canciller González Olechea en el Comercio, donde llama inútil y tendenciosa a la CIDH. Es del 11 de mayo pasado. Otro documento. Tuit de González Olechea del 15 de mayo de 2021, mostrando su simpatía por fuerza popular. Siguiente. Carta que González Olechea envió en el 2020 a la Comisión de Relaciones Exteriores, pidiendo no aprobar el Acuerdo de Escazú en un anexo de 70 páginas, daba sus razones. Madurando el paro. Una crónica en Barrio Chino, epicentro del descontento iqueño respecto de las agroexportadoras. Por Ricardo Velasco. Fotos de César Zamayor. Suenan tambores de guerra en Ica. En los arenales de Barrio Chino, epicentro de la mano de obra de la agroexportación, se está gestando un paro. Las malas condiciones laborales y la crisis económica abonan el malestar. Dicen los dirigentes que la medida se concretará el 30 de noviembre. La mecha ya está encendida, asegura Marcelo González Loaiza, presidente del Frente de Defensa Trabajadores Unidos del Agro del Perú, T-U-A-G-R-A-P. Las condiciones han empeorado. Ahora no alcanza para comer. No tengo vacaciones ni CTS. Si me enfermo o me accidento, esos gastos corren por mi cuenta. Si quieres reclamar, te votan como a un perro. Dice Diógenes Tuesta, un jornalero que trabaja en los campos de la agroexportación desde 2021. Los líderes sindicales denuncian que los empresarios le sacan la vuelta a la ley que prometía mejores condiciones laborales y que está vigente desde el 2020. A las viejas demandas se suma ahora la crisis económica que azota a la población más pobre. La canasta básica se ha vuelto un lujo en los asentamientos humanos de Ica. El pliego de reclamos tiende un eje central. Conseguir mejores condiciones salariales y laborales. Incrementar los salarios y bonos que se pagan en la agroexportación. El presidente del Frente de TUAGRAP es uno de los dirigentes más conocidos en la zona. No todos lo quieren. Tiene fama de pertenecer a las facciones más radicales del sindicalismo y su liderazgo es cuestionado desde otros sindicatos. Las discrepacias se ciñen estrictamente a la forma. En el pliego de reclamos laborales todos coinciden. En barrio chino, los jornaleros de los fundos de la agroexportación sienten que están condenados a vivir en la miseria. Marcelo González arrastra una cojera desde el año 2020. Fue uno de los líderes más de las violentas protestas que supusieron el final de la ley Klimper. Durante aquellas manifestaciones recibió un balazo en una pierna. En abril de 2022 lideró los bloqueos en la Panamericana Sur exigiendo mejores condiciones laborales. Y este año el Ministerio del Interior lo identificó como uno de los principales asusadores de las marchas contra Boluart. Un reportaje del comercio le impute investigaciones pendientes por tráfico de drogas, apropiación ilícita, disturbios y daños contra la integridad de personas y transporte público. Por la prensa yo me enteré que soy fumón y agresivo. Luego de las protestas, el fundo Valery me despidió y no he podido conseguir trabajo, dice. El 12 de noviembre, Latina propaló un video de Marcelo González en una reunión con representantes de la Coordinadora Nacional de Lucha Unitaria de Lucha, CNUL, el grupo que lidera las protestas contra el gobierno de Digna Boluart. En la grabación se escucha a González proponer un paro a gran escala. Yo les pido a todos que unamos fuerzas y vayamos a un paro a secas. Todos los departamentos nos cerremos y ahí les aseguro que al no tener comida a Lima va a ser un caos y ellos van a tener que salir a protestar por sus alimentos, señaló. El dirigente, entre aplausos, la grabación es de finales de octubre pasado. La reacción fue inmediata en la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de ICA. Los varones de la exportación solicitaron al premier Alberto Taroa que declarara emergencia en la región y enviara un escuadrón de operaciones especiales para sitiar barrio chino. Esta semana el primer ministro dispuso que un pequeño contingente y un rochabus se instalara en la zona y puso en alerta a las tropas que están en la región. El domingo 12 de noviembre, entrevistado para este reportaje, González reconoce que el frente que lidera lleva cuatro meses organizando un paro. Asegura también que varios de los dirigentes de TUAGRAP están buscando apoyo en tres regiones, Junín, Pascua y Huancabelica, para que secunden las manifestaciones. A pesar de que las dirigencias sindicales rechazan la posición radical de González, en barrio chino los vecinos lo identifican como uno de los líderes del campo. El domingo pasado, mientras lo acompañamos por el asentamiento humano, la gente lo saluda y le pregunta cuándo empieza el paro. En barrio chino el ambiente está tenso. El 95% de la población trabaja en los fundos de agroexportación que cultivan uva, arándanos y espárragos. Para esta crónica resultó también imposible recoger el testimonio de algún jornalero satisfecho con la ley agraria en el 2020 en plazo la ley Kimper. La legislación actual contempla que las empresas agroexportadoras paguen bonos extraordinarios, vacaciones y CTS. También garantiza estabilidad laboral para los obreros con más años de servicios. Los jornaleros aseguran que los empresarios se burlan de la ley. Acá el jornal neto está en 35 soles diarios por un trabajo de 8 horas. Con el bono esta cifra crece a 50 o 60 soles, pero el trabajador debe laborar hasta 12 horas. Las empresas te ponen metas inalcanzables y si no las consigues te votan sin darte nada, dice José Ruiz Ríos, natural de Loreto. Susan Quintanilla, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Comité de Lucha de Agroexportación de la región ICA, S-I-T-C-L-A-R-I, señala que la nueva ley debía acabar con los servicios que actuaban como intermediarios entre los patrones y los jornaleros, pero las empresas reciclaron la figura y ahora los llaman jaladores. El vínculo laboral sigue siendo nulo. Si uno quiere quejarse, primero tiene que hacerlo con el jalador y este es el que comunica a la empresa, dice la dirigente. Hay fundos que te contratan, por ejemplo, por 62 soles y al final te pagas 50. Ahora, con lo que trabajo apenas no alcanza para vivir. La gente está bien molesta, dice Pérsito Mayo, huancabelicano que trabaja en los campos de agroexportación de ICA desde 2018. Tengo el caso de dos trabajadores de agrícola, Chapi, uno de los fundos más grandes que tenían 11 y 9 años en la empresa. Ambos reclamaron este año por las condiciones de trabajo y hace un mes los despidieron. La empresa dijo que fue por una reducción de personal, pero todo indica que fue una represalia, dice Rosario Guayanca, periodista e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de ICA, CODE ICA. A las malas condiciones laborales y los bajos salarios se suman muchas veces el maltrato de los caporales. En algunos fundos te dan agua salobre para beber cuando tienen reservas de agua dulce. A veces ni siquiera se puede usar los baños de los sucios que están, dice Franco Romero, un cajamarquino de 34 años. Hay otros fundos donde ni siquiera te dejan tomar tus alimentos o agua a pesar de que el trabajo comienza a las 8 de la mañana y dura 12 horas, dice Dan Ramos, también de Cajamarca. En el fundo, Carmen obligan a las mujeres a cargar canastas de 30 kilos cuando claramente no pueden con el peso, asegura, agrega Percy Tomayo. Rosario Guayanca señala que también existe acoso sexual contra las trabajadoras más jóvenes. Los capolares fastidian a las chicas más simpáticas, aprovechan para tocarles el cuerpo. Si no ceden, hay represalias, dice. Las inspecciones laborales de la Zonafil son una puesta en escena para cumplir con los protocolos. Los fiscalizadores entrevistan a los jornaleros frente a los jefes. Entonces, ¿quién va a decir algo? explica Guayanca. La Cámara de Comercio de ICA ha calificado los abusos como errores humanos y culpan de ellos solo a las agroexportadoras informales. Siempre dan la misma excusa, pero los trabajadores nos dicen que todas las empresas vulneran sus derechos, dice Guayanca. El descontento se exacerba cada vez que el sector agroexportador presume de sus cifras y hace público el balance de sus finanzas. Según la Sociedad de Comercio Exterior, COMEX, entre enero y agosto de este año la agroexportación en Inca generó ventas por 1.144 millones de dólares. Barrio chino es un desastre. No hay pistas, no hay agua o desagüe ni luz. Solo un 20% de los 36.000 habitantes posee redes de electrificado. La única aposta que hay no está abierta a las 24 horas y no hay medicinas. Yo tengo que gastar 70 soles semanales para comprar agua en bidones cuando los fundos cuentan con pozos de agua, dice el trabajador Dan Ramos. Eleonora Castillo es una limeña que llegó a barrio chino en el 2017 buscando una mejor oportunidad. Después de cuatro años trabajando en el campo, se cansó de los malos tratos y decidió abrir un pequeño bar en la zona. Entonces se topó con la falta de saneamiento, así que mandó a hacer silos. Son huecos de hasta dos metros. Hemos hecho tres, de los cuales ya hemos tapado dos, pero igual generan contaminación y enfermedades, dice. Los empresarios están asustadísimos, dice Rosario Guayanca, porque saben cuánto pierden cuando los trabajadores paran. Ellos saben que en barrio chino, hasta que uno encienda la chispa para que todo se descontrole. Ahora las imágenes. Marcelo González, presidente de Trabajadores Unidos Agrarios del Perú, TUA GRAP. Nuestra agenda es conseguir salarios más altos y mejores tratos por parte de los fundos agroexportadores. Sigue. Para tener agua tengo que comprar bidones porque no hay cañerías aquí para tener luz, paneles solares, dice el jornalero Franco Romero. Sigue. Eleonora Castillo trabajó durante cuatro años en agroexportación hasta que se cansó de los malos tratos. Como aquí no hay desagüe, hemos tenido que abrir silos de dos metros de profundidad y encima les ponemos un inodoro. Pero esto causa contaminación, dice. Y por último, estas dos imágenes. Hay fundos donde ni siquiera te dejan tomar tranquilamente agua o tus alimentos a pesar de que la jornada empieza a las 8 de la mañana, dice Dan Ramos, un jornalero proveniente de Cajamarca. Rosario Guayanca, integral de la Comisión de Derechos Humanos de CODEICA. El jornalero que es tildado de revoltoso o contestón es despedido y se lo incluye en la lista negra para que ningún fundo lo vuelva a contratar. Otárola es un corrupto. Entrevista. Lo dice Mónica Yaya Lullo, militante aprista orgullosa de Haya de la Torre y expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Por Rebeca Diz. ¿Suele decir usted con mucha pasión que es aprista? ¿Con qué aprismo se identifica? ¿Con cuál de las facciones? Los apristas somos izquierda democrática. Yo me reclamo como una mujer de izquierda del lado de los trabajadores, de los sindicatos, de los más débiles. Pero en los últimos 20 años el APRA ha escorado a la derecha. Mi brújula es Víctor Raúl Haya de la Torre y él dijo que entre los partidos de izquierda el más democrático es el APRA y me rijo por esa línea. Algunos militantes pueden tener quizás algunas expresiones que puedan llevar a alguna confusión pero los apristas debemos tener claro que nuestro lado es el de la izquierda democrática. Desde esa posición, ¿cómo explica usted los pactos con el fujimorismo? Hay algunos aspectos en los que algunos parlamentarios apristas adoptaron algunos acuerdos. Acuerdos que pudieron ser correctos e incorrectos dependiendo del tema. ¿Y qué acuerdos le parecen a usted incorrectos? En temas de derechos laborales, en la mayoría de casos, no estoy de acuerdo con el fujimorismo. En el tema de defensa de los derechos humanos, no estoy de acuerdo. Y hay otros temas importantes. Creo que fue una decisión con consecuencias nefastas la invitación a la renuncia del señor Pedro Pablo Kuczynski porque luego, invitación muy diplomática para describir cómo Fujimori acorraló a PPK hasta que lo obligó a lanzarse por el acantilado. Lamentablemente el señor Pedro Pablo Kuczynski había ocultado una verdad, pero creo que en ese momento lo mejor hubiera sido permitirle terminar su periodo gubernamental porque las consecuencias las estamos viendo hoy. Y la alianza con los restos que quedaban del PPC creo que fue un error para ambos partidos. Para el APRA dejó la percepción de ser un partido de derecha. Eso es lo que creo que debe ser corregido. ¿No cree que será muy complicada la recomposición política del APRA electoralmente hablando mientras la dirigencia rinda tributo a Alan García? Nuestropristas tenemos un líder que es Víctor Raúl Haya de la Torre, un hombre que sin haber sido presidente de la república dejó la obra más importante que puede haber para un país latinoamericano que es la de una ideología propia. Si la preocupación es por la recuperación electoral yo creo que lo más importante es re-inscribirse con el corazón, en el corazón del pueblo. Pero si de reconquistar el pueblo se trata, ¿cuáles van a ser los referentes? En ello, en los 70 tenían a Tausen, Vía Nueva del Campo, Luis Alberto Sánchez, que además del aporte académico presumían de su honestidad. Pero el referente más reciente es García. Yo creo que actualmente tenemos referentes, yo le puedo hablar de las acciones que estamos desarrollando, un grupo de APRA estamos reclamando por los derechos de los pescadores que han sido vulnerados por la empresa Repsol. Le pregunto específicamente por los de liderazgos. En política se requieren rostros que los ciudadanos identifiquen al líder. Yo me considero una lideresa y siento esta calificación de lideresa cuando estoy con los comerciantes del mercado de la parada, cuyos derechos estoy defendiendo ante la empresa Luz del Sur. Me siento una lideresa, por ejemplo, cuando defiendo a los microempresarios peruanos del abuso de las empresas chinas Getzouba y Sinoidro. Además de usted, ¿quiénes están liderando la recomposición de la APRA? Tenemos también una dirigencia reconocida y formalmente inscrita. Está la compañera Belén García, que es la secretaria general del partido. Pero a Belén García le han querido cerruchar el piso. Las facciones disconformes han tratado de removerla. Si es que así ha sido, nuestra secretaria general creo que tiene la valentía y el temple necesario para mantenerse en el cargo partidario que le corresponde y yo como mujer la apoyo. ¿No confirma los ataques internos que ella denunció? No cree. Yo creo que es lo que puede responder ella mejor. Creo que la compañera Belén García sabe que yo soy respetuosa de los carros que le realmente corresponden y ese respeto creo que es además mutuo. La sensación generalizada es que el férreo control que ejerció Alan García sobre el partido lo ha dejado a Céfalo. La personalidad del compañero Alan García fue la que se necesitaba para liderar dos veces el partido, el país y el partido. Pero lo que siempre recuerdo es que no podemos seguir llorando la muerte del compañero Alan García. Soy una enemiga de seguir guardando el luto indefinidamente porque nosotros los sapristas nos debemos al pueblo que está esperando que actuemos. Le pregunté por el contubernio del APRA con Keiko Fujimori. En su caso personal fue funcionaria del gobierno de Fujimori. Trabajó incluso en la PCM entre 1992 y 1995. No exactamente. En su hoja de vida dice que trabajó en la PCM entre el 92 y 95 en Conades hasta el 97 y que fue asesora legal y apoderada de Editora Perú hasta el 2000. Ese periodo entre el 92 y el 96 era practicante. Pero eso me permitió conocer la administración estatal, adquirir conocimientos. Yo me enorgullezco por mucho porque hubo buenos maestros, no necesariamente fujimoristas, trabajando en la administración estatal. De ellos aprendí mucho. Muchos lectores pensarán que, y claro que aprendió, en el segundo gobierno de Alan García usted ingresó al organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Como vocal y presidenta del tribunal del OSCE, de todas las licitaciones que estuvieron, bajo mi vista salía irosa. No hubo ninguna denuncia. Pero usted tiene un juicio por presunta corrupción de funcionarios. No es por ninguna licitación pública. Ese juicio empezó durante el gobierno de Ollantumala. El Ministerio Público lo archivó. Posteriormente me absolvieron. Pero por las denuncias que vengo haciendo del gobierno de Pedro Castillo y Ina Bulbarte, lo vuelven a levantar. ¿Y por qué es el juicio? Cuando ingresé a trabajar a la OSCEOC, había un señor trabajando allí, y al ser presidenta del tribunal del OSCEOC, le asignaron como asistente para mi despacho. Pero esa selección no lo hice yo. ¿Quién se encarga de su defensa? El doctor Aurelio Pastor. Es un compañero aprista en quien yo confío mucho. ¿Y cuáles son sus honorarios? Le pregunto porque los paga el Estado. Raticamente me defiende. Renuncié a esos honorarios. ¿Debe Ina Bulbarte llegar al 2026? Yo no creo que deba llegar al 2026. Si hay una piedra en el zapato para la señora Ina Bulbarte dentro del APRA, esa piedra en el zapato soy yo. Anticipé que iba a tener un gobierno desastroso y el tiempo me está dando la razón. ¿Apuesta por un adelanto de elecciones? Sí, pero la señora Ina Bulbarte duerme tranquila en esos momentos porque hay un grupo de malos congresistas que la respaldan. Pero yo creo que eso es bueno solamente para ella y para su coro de soplones. Sobones. ¿Usted conoce el aparato de las licitaciones públicas? ¿Se sigue robando como cuando gobernaba Castillo? Hay un ejemplo muy claro, el de la empresa Ionia, que cobró 41 millones de soles en Esalud. El presidente de Esalud en una entrevista dijo que Bulbarte lo había llamado para pedirle que le avise cuando paguen a la empresa. ¿Para qué quería la señora Ionia Bulbarte saber en qué momento pagaban a Ionia? Siguen los escándalos de las asignaciones presupuestales, pero esas asignaciones pasan por el Congreso. Exactamente, lo que pasa es que el Congreso aprueba lo que el Ejecutivo lo propone. Aquí estamos hablando en realidad de una organización criminal entre actores del Poder Ejecutivo y algunos malos congresistas. ¿Usted cree que hay un contubernio? Hemos visto a Joaquín Ramírez presumir de sus gestiones a favor de Nanchoc. Demuestra que la corrupción no tiene partido político ni ideología. Los corruptos simplemente se unen para formar estas organizaciones criminales. Es probable que el lector piense que en el APRA, cuando lea su respuesta, el partido aprista en estos momentos no forma parte del Congreso, no aprueba ni el presupuesto. Disculpe que le corte, me refiero al pasado reciente. Bueno, yo me estoy refiriendo al presente, a los casos que usted me está comentando, el del alcalde de Nanchoc, el señor Joaquín Ramírez, el de congresistas, pero todos, obviamente, y actores del Poder Ejecutivo, entre ellos la señora Burbarte y el primer Otárola. ¿Continúa la corrupción, pero ya no interesa denunciarla con el mismo énfasis? Sí, se está repitiendo esa historia, pero lamentablemente el sector que protestaba por los actos de corrupción del señor Pedro Castillo, en gran parte se han quedado calladitos y yo creo que en cierta medida es porque también están participando del negocio. Lo que se preguntará el lector es dónde estaba Mónica Yaya durante el gobierno de García, cuando Odebrecht y los Graña robaban impunemente. ¿Usted era funcionaria del OSCE? ¿Océ? ¿Es porque no conocen a Mónica Yaya y están hablando sin saber? Yo hablo con documentos. Antes de que se vaya, le voy a dar uno de los anillados que entregué cuando era presidente del Tribunal de Contrataciones, en el cual comunicaba al órgano de control institucional sobre algunas irregularidades que se producían dentro del tribunal. Mire usted, por ejemplo en el caso del tren eléctrico. Me ha leído el pensamiento. Le iba a preguntar por el negocio del tren. Sí, yo sé, soy una mujer inteligente. Quiero comentarle algo que a mí siempre me ha llamado la atención. La revisión del fondo del asunto sobre el tren eléctrico no pasó por el Tribunal de Contratación del Estado porque no pagaron esa garantía. ¿Pero qué hice? Tomé el expediente y se lo remití al jefe del órgano de control institucional y también a la jefa de la subdirección de riesgos. ¿Qué hicieron? Me lo devolvieron ambos. ¿La Contraloría se lavó las manos? No pasó por la Contraloría porque no quisieron. Me lo devolvieron. ¿Quién era el Contralor en esa época? Fuad Koury. Y por eso cuando apenas Ollanta Humala ganó las elecciones salió y dijo Hay un número de funcionarios a prisas que han incurrido en actos de corrupción. Yo dije, bravo, muy bien, pero dígame a qué actos de corrupción se refieren porque lo que yo les he pasado lo han tirado un tacho. En realidad lo que quería Ollanta Humala era sacarme a mí del Tribunal de Contrataciones del Estado. Allí fue cuando la señora Rocío Calderón Binatea, funcionaria del OSCEOC, se ennodió con un representante de OAS en Perú. Pero los grandes negocios de José y Hernando Graña fueron con Alan García. Eso todavía tendrá que dilucidarse. Y está dilucidado. Los primos confesaron y han sido condenados por lavado de activos, organización criminal, corrupción de funcionarios, también en el caso del tren eléctrico. Pero no solamente cometieron delitos en el segundo gobierno aprista, también durante el gobierno de Ollanta Humala. Creo que no hay una manera de dimensionar cuáles fueron los más grandes actos de corrupción. Difícil concluir quién robó más. Mire, yo tengo la percepción de que los peores actos de corrupción se cometieron en el gobierno del señor Ollanta Humala. ¿Sabe por qué? Porque analizando el presupuesto que tenía el señor Ollanta Humala, este era muchísimo más grande. Usted ha criticado duramente a Otárola, pero la derecha dice que le está dando gobernabilidad al país. El que hace que contraten a sus amigas, el que se ha puesto el título de jefe de recursos humanos para entrevistar a las candidatas antes de que envíen las órdenes de servicios, desde mi punto de vista, es un delincuente más, es un corrupto. ¿Por qué tiene tan buena prensa? Yo debo decirle al señor Otárola que la buena prensa no los salva del desprecio que le tiene el pueblo, porque él también desprecia al pueblo. Yo le pregunto a ese coro de sobones que tiene el señor Otárola, ¿qué es para ellos la gobernabilidad? ¿Seguridad jurídica? ¿A eso se refieren? ¿De qué seguridad jurídica estamos hablando si los peruanos no estamos seguros, ni siquiera en el momento que salimos de la puerta de nuestra casa? ¿De qué seguridad jurídica nos están hablando cuando el Perú se ha convertido en el país de las estafas? ¿Cuando los pescadores desde Ventanilla hasta Puerto Supe están siendo burlados por la empresa Repsol? ¿Pero no está el APRA apoyando al premier Otárola? El APRA como partido no puede hacer eso, sería un suicidio ante un gobierno que tiene un altísimo nivel de impopularidad, odiado por el pueblo. Si alguien quiere acercarse, pues será a título personal. Periodistas vendidos por Juan Manuel Robles Venderse le cambia la cara a los periodistas, no tengo pruebas pero tampoco dudas, lo he visto demasiadas veces en conocidos del medio, algunos más que conocidos. Y no, no es solo el tránsito de la juventud a la madurez física que por lo general coincide con el momento de la venta. Son ciertos músculos que se hacen más tensos para la cara dura. La mirada que se torna esquiva, huidiza, el cuello rígido de tanto aprender a no mirar atrás. La bemba caída sin fe. Es una transformación del cuerpo que por supuesto afecta mucho más a aquellos que tuvieron ideales, principios, independencia y talento. Venderse convierte el talento que prometió tanto en una luz fea y oscilante. Negocios son negocios, dicen, sin hablar. Y como no pueden decirlo en voz alta, algo se hincha por dentro. Algo se pudre, algo se desordena en las facciones. Como rostro en un grabado de Goya cuando duerme la razón. La mirada, la defensiva, como si te dijeran, sé lo que estás pensando. Ya perdieron el pudor, pero saben que algunos, algunas, recordamos cómo eran antes, antes de pasarse al lado oscuro. En un sé lo que hiciste el verano pasado, pero al revés. Es la vergüenza absurda de encontrarse con alguien que puede dar fe de que fuiste, hace mucho tiempo, un periodista limpio. Cuando te interesaba más la verdad que la plata. Creo que la primera vez que vi esa metamorfosis fue cuando, muy joven, supe de Guillermo Thorndike. Yo lo había leído y me enamoré de su prosa, por supuesto. Me dije que quería escribir así. Me convencí con sus textos de que los adjetivos no son un adorno impreciso y vago, sino estacas de sentido. Pero todo eso era antes. Me advertían, ya no es el mismo. Y un día lo vi en la entrevista, entonces observé por primera vez ese rostro, acabado, acribillado, un despojo sin luz, sin alma. No, no varios otros periodistas vendidos al montesinismo. Qué espectáculo penoso, qué terrible era. En algunos casos, saber que dilapidaron carreras brillantes de esa forma. Y recuerdo siempre esa transformación en sus rostros. El gesto cínico que perfeccionaba el arte de relativizar todo. Esa liviandad pretendida que los hacía más pesados. Ese coolness falso que los volvía tan insoportables. No hay nada más terrible que un maestro que decidió tomar el plato de lentejas y pierde mágicamente toda estampa. Quienes pusieron en evidencia a esos señores, a esos periodistas vendidos, fueron periodistas íntegros, jóvenes, que luchaban contra la mafia de Fujimori desde sus espacios y posibilidades. Lo curioso y terrible es que algunos de esos hombres de prensa terminaron, 20 años después, sirviendo a los remanentes Fujimoristas, defendiendo a la organización y normalizando su existencia en la política. Todo por un poco de dinero. Y una vez más, puedo ver esa metáfora fósil horrorosa que no es por la vejez el cacharro. Supongo que uno no puede volverse un terroquero y lavador de Keiko sin que la cara apague pato. Uno puede transformarse en un mercenario que dice caviar como insulto, a gente que defiende exactamente lo que uno defendía años atrás, sin que se afecte la carita de tan tiesa, lo peor no es eso. Lo peor es que cambiarían de causa si las circunstancias cambiaran. Como en el viejo Fujimorismo, a veces, la justificación de la conducta de esos periodistas es simple. Lo insoportable que resulta la pobreza. Lo intolerable que es vivir con necesidades económicas que ya no estaban en el panorama. El aburguesamiento que crea dependencia el barrio alcanzado del que por ningún motivo se puede pensar en abandonar la familia que mantener, los padres viejitos. Yo antes creía en esas razones, ahora no. Ahora creo que como en otros alquileres del cuerpo, tiene que haber un gusto, una vocación escondida, un don de ofrecerse. ¿Sus servicios incluyen terroqueo a los enemigos? Por supuesto. Una vez, uno de estos señores vendidos dijo que no hacía prensa escrita porque pagaba muy poco y para dedicarse a eso tendría que buscarse un trabajo extra de docente universitario para sobrevivir. Yo he sido docente para sobrevivir. Más que ofenderme, me dejó clara esa visión de la vida, ese adaptar los principios según conveniencia para que no te falte lo que crees que te corresponde. Para cojudos, los bomberos y los periodistas íntegros. Todo esto para decirles, ¿con qué caras se burlan de los periodistas decentes que piden, con total transparencia y dignidad, una contribución monetaria de su audiencia? ¿Qué les da risa? ¿Creen que algunos no ven como un acto deshonroso trabajar en un canal que difunde fake news? El mundo terrible en el que vivimos. Se acabó la tensión editorial. Los anunciantes dictan lo que dice el periodista y ya no hay negociación. Para los periodistas que se venden, es un simple tránsito. Chamba es chamba y arreírnos de los enemigos del dueño, como sabemos hacerlo. Pero los periodistas de verdad, esta situación es la soledad del artista ambulante que hace lo que puede, lo mejor que puede, y luego pasa el sombrero. La calle está dura, pero la cara no. Aquí hay una imagen. Nos mean y la prensa dice que llueve, prensa vendida. Gobierna la corrupción, por Ronald Gamarra. Al país lo gobiernan ahora directamente redes de corrupción. No lo rigen asociaciones de interés público y con ideología o simplemente políticos. Antes estos círculos trataban de infiltrarse a través de los partidos, consiguiendo contactos y operadores y formando mallas. Ahora eso ya no es necesario. Las estructuras de corrupción operan tan abiertamente al extremo que han fundado partidos con representación en el Congreso y el gobierno. Desde donde se proyectan acopar el Estado en general, los políticos que están en puestos claves del poder, sea que ostenten o no cargos públicos, pertenecen a poderosos y extendidos circuitos de corrupción que parasitan el Estado como una metástasis, se reparten los privilegios y se enriquecen saqueando a la administración, y desde ahí favorecen los negocios sucios y una serie de cada vez más abrumadora de actividades ilícitas que empobrecen a la nación, destruyen sus recursos naturales, perjudican el bienestar de la población y establecen sus propias reglas de juego falsificando las del Estado democrático. Caso emblemático es la desnaturalización y práctica destrucción de la SUNEDU, donde confluyeron los intereses bastardos y las angurrias hambrientas de la gran mayoría de partidos, pero en muchos casos es casi lo mismo que decir bandas, para lanzarse como buitres sobre el lucro de una educación superior retornada a la fuerza, al dominio de las universidades basuras, dirigidas por gente como aquel que esta misma semana se autoerigió, un monumento de cuerpo entero bañado en el más huachafo dorado, en el campus de la universidad de la cual el señor de orca y cuchillo como los viejos gamonales. La insistencia empeñosa de este Congreso en lograr la destrucción de la Junta Nacional de Justicia, no solo corresponde a intereses políticos de copamiento y control de las autoridades electorales y judiciales, también está impulsada vivamente por la conveniencia de los circuitos corruptos que quieren liberar las investigaciones, procesos y eventuales sentencias a la poderosa red de los magistrados hermanitos encabezados por el ex juez supremo César Inostrosa, hoy como residente en Bruselas, fugitivo de la justicia, el mismo juez supremo que intercambiaba mensajes con la señora K, las deudas del fujimorismo con esta red son innumerables y creen que este es el momento de saldarlas, los casos de la SUNEDU y la JNJ son apenas dos muestras de un nutrido prontuario de acciones determinadas por la corrupción, el político que por azar de la historia llega al poder sin una red propia de corrupción trata ahora de tejerla sobre la marcha, fue claramente el caso de Pedro Castillo cuya experiencia previa se limitaba a ciertos chanchullos del dirigente sindical de Magogo y Oportunista, lo que no perdió el tiempo para poner en marcha una telaraña de contactos reclutando a Cuantopillo con habilidades de traficantes de la cruzada en el camino, es también el caso del gobierno de Dina Buluarte, como se puede concluir de lo que se sabe hasta el momento sobre las sospechosas andanzas del hermanito Nicanor, las redes más poderosas de hoy son como es evidente la que articula el fujimorismo a través de su disciplinada facción parlamentaria, no es casualidad, fue en el gobierno de Montesinos y Fujimori que se implantó la práctica de gobernar con dos circuitos paralelos, uno oficial en gran medida solamente formal, aparente y otro clandestino pero con poder auténtico y decisivo, que es donde se toman las decisiones reales y donde confluyen los intereses mafiosos, que con aquel entonces centralizaba a las mil maravillas la pareja gobernante. Con ello lograron establecer una dictadura aparentemente fuerte que hizo sentir su hegemonía en el estado, aunque finalmente se derrumbara como un castillo de naipes tras una década de control total. Para graficar el alcance de los círculos de corrupción formados o alentados desde el poder, bastará con echar una mirada a tres casos importantes destapados en las últimas semanas. El primero es comparativamente un asunto menor y es el caso patético del presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, sorprendido en la llamativa coincidencia de favorecer con contratos del estado a dos personas que lo visitaron y que resultan ser sus amigas, aunque él intenta negarlo infructuosamente. Más allá de la picaresca, el caso ilustra claramente el modo patrimonialista con que se gobierna y se dispone los recursos del estado y se enseña en pequeño lo que se hace cotidianamente en grande. No olvidemos que el señor Otárola ya fue señalado antes por una intervención que no correspondía en el pago de 41 millones por parte de salud a uno de los hermanitos de juerga de la congresista Roselia Murús. El otro caso expuesto hace unas semanas es el del defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, quien aparece bajo la clamorosa coincidencia de que personas allegadas a él que lo visitaron recientemente en su oficina resultaron favorecidas con contratos prácticamente adjudicados a dedo. Muy suelto de huesos el señor Josué Gutiérrez, llegado al cargo gracias a un intercambio de favores, el serronismo y el fujimorismo, dice que él no puede impedir trabajar a los demás. No le basta con destruir el capital institucional y humano de la defensoría del pueblo que sufre, un éxodo de funcionarios experimentados a los que sustituyen los favorecidos del nuevo mando. El señor Josué Gutiérrez está en el proceso de armar su propio circuito de intereses particulares con su gente y sus válidos. El caso más impactante sin duda es el de Nicanor Boluarte, que implica directamente a Dina Boluarte, a pesar de que ella y su premier lo nieguen todo. Salta a la vista que Nicanor Boluarte está en la tarea de armar la red de intereses propios de la actual presidenta de la república. Lo demuestra la manipulación de prefectos y subprefectos nombrados por su hermana, con los cuales se propone construir un partido y a los cuales de paso se le saca dinero, aportaciones de 3 a 5 mil soles para la causa a cambio del nombramiento. La norma que permitió trasladar el sopetón 20 millones para usar de inmediato, este mismo año a un pueblo de 1.500 habitantes, fue firmada por la propia presidenta Dina Boluarte y su ministro de Economía. Ahora también se sabe que detrás de todo el timblado aparece Joaquín Ramírez, exsecretario general y hombre fuerte de Fuerza Popular, brazo derecho de Keiko Fujimori en la campaña electoral de 2016, actualmente procesado por el caso del lavado de activos más grande de nuestra historia. Su presencia explicaría el por qué se prefirió entregar esos 20 millones al alcalde del pequeño pueblo de Nanchoc, con quien Ramírez aparece abrazándose efusivamente. El alcalde de Nanchoc se exulta, lo llama su mentor, su iniciador y guía en la política y celebra con él como si hubiese sacado la lotería. Ahora la imagen. Joaquín Ramírez, sus gestiones explican la rapidez de los 20 millones para un distrito diminuto de Cajamarca. Es el fujimorismo en acción. Financiando a las agroexportadoras por Pedro Frank Una de las propuestas del Plan Unidos, recientemente presentado por el gobierno Boluarte o Tárola, es regalarles a las agroexportadoras entre 2024 y 2025 unos 400 millones de soles de salud, institución que nos da atención de salud a los trabajadores. Sería un subsidio de los trabajadores peruanos a las grandes agroexportadoras, porque si la salud pierde 400 millones de soles, eso significa que habrá 400 millones de soles en medicinas, ecografías, exámenes de laboratorio y atenciones de salud que los trabajadores no tendremos, obligándonos a comprarlos, si podemos, al sector privado de salud, dominado por grandes monopolios. Revisemos la ley actual y los cambios que este gobierno quiere hacer. Según lo presentado por este gobierno y que el Congreso debe aprobar o rechazar, La ley 31.110 vigente establece que las agroexportadoras con ventas superiores a 8 millones y medio de soles, así que no estamos hablando de ningún pequeño o mediano agricultor, deben contribuir a la seguridad social y salud con 8% del salario durante los años 2023 y 2024. Y recién en 2025 deberían igualarse a la tasa del 9% que paga cualquier otra empresa, incluso pequeñas y microempresas, así se dedican los rubros prioritarios como la educación, la salud o la innovación. La propuesta del gobierno es rebajarles a los grandes agroexportadores esa tasa de contribución a 6% durante los años 2024 y 2025, es decir, que paguen 2% menos el 2024 y 3% menos el 2025 de lo que está establecido en la ley. No habría ningún beneficio para los pequeños y medianos productores agropecuarios a quienes no se propone reducir la tasa de contribución o la seguridad social en salud. Eso solo para los grandazos, es un subsidio de esos que los neoliberales suelen odiar, salvo cuando beneficia a las grandes empresas a las que defiende. Lo peor de este subsidio es que no le da al gobierno sino que nos obliga a que los demás, todos los trabajadores del país, porque la rebaja de esta tasa hará que las grandes agroexportadoras se guarden unos 400 millones de soles, por lo que los trabajadores vamos a recibir menos atención y medicinas y exámenes de laboratorio por ese valor. Cuando necesitamos una pastilla o jarabe para recuperar nuestra salud, con mayor probabilidad nos dirán que no hay y que tenemos que comprarlo en la farmacia privada de afuera. Muy probablemente propiedad del monopolio del mayor billonario peruano, Carlos Rodríguez Pastor. Cuando necesitemos un examen de laboratorio, unos rayos X o una ecografía, será más común que nos digan que los insumos se acabaron y que el equipo se malogró y que vayamos a hacérnoslo afuera, quizás a una de las grandes clínicas del grupo Romero o el grupo Brescia. Las empresas agroexportadoras se llevan 400 millones de soles, los monopolios privados de la salud ganan porque venderán más a precios elevados y los trabajadores que perciben un salario mínimo y se llevan a su casa menos de 1.000 soles mensuales, quedándose algunos días sin comida en la mesa, tendrán mayores dificultades en atender su solicitud. Ya hoy, aun sin la propuesta del gobierno volvarte, la situación es injusta con los agroexportadores pagando menos a la seguridad social y obteniendo un subsidio de los trabajadores. Solo que, según la ley 31.110, ese subsidio debe ser 1% en el 2024 y terminarse en el 2025. Y ahora quieren que vuelva a ser 3% esos años. ¿Vale la pena? Recordar el origen de esa injusticia. En el año 2000, José Klimper era ministro de Agricultura del régimen de Alberto Guimori cuando éste fue re-relecto, por tercera vez de manera fraudulenta. Klimper tenía una exportadora llamada AgroCasa y sacó una ley a favor de sí mismo, dando exoneraciones de impuestos y esta específica exoneración de contribuciones a la salud que representa un subsidio de los trabajadores a los agroexportadores. Klimper Lugo luego fue candidato a vicepresidente y secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular en las instituciones de 2016 y la bancada de ESP, con el respaldo de PPK, bloqueó todo intento de retirar ese subsidio de los trabajadores a los grandes agroexportadores todos esos años. Vizcarra incluso les prorrogó ese abuso antilaboral. Tras enormes protestas, recién el 30 de diciembre de 2020, el Congreso presidido por Mirta Vásquez modificó la ley y aprobó el retiro gradual de esos subsidios. Cuando fueron las elecciones del 2021, el apoyo de los Klimper a la señora Fujimori continuó en ese caso, aportando varios miles de dólares a la bolsa que juntaron para buscar anular las elecciones, cuyo resultado no le gustó. La medida propuesta por Boluarte o Tarola para obligarnos a los trabajadores a subsidiar más a los grandes agroexportadores es injusta y excesiva. ¿Cómo puede considerarse justo una medida para transferir 400 millones de soles a los trabajadores, la mayoría de los cuales gana apenas 1.000 o 2.000 soles mensuales a los bolsillos de los agroexportadores? ¿Cómo puede considerarse adecuado empeorar la atención de salud a quien gana un salario mínimo que en neto apenas llega a 900 soles mensuales? Además, de esa manera, los trabajadores obligados a comprarse medicinas importadas que es salud, ya no les dará, van a comprar aún menos ropa, zapatos y alimentos que ahora. Agravando la recesión, lo que se necesita para enfrentar la recesión es exactamente lo contrario. Promover que los trabajadores puedan comprar más productos en el mercado, no menos. Tras la pandemia, una de las cosas que evidentemente debían hacerse era fortalecer el sistema de salud. Hemos perdido a 300.000 peruanos debido al COVID-19. La mortalidad en el Perú por esa causa fue la mayor del mundo. Nos fue muchísimo peor que a los demás países latinoamericanos, cuya mortalidad fue en promedio la sexta parte que era de nuestro país. La causa principal de este desastre fue que nuestro sistema de salud pública es sumamente débil. Tenemos la tercera parte de médicos por 10.000 habitantes, 8.2, que Ecuador, 21.1, Colombia, 22.2 o México, 25.5. La quinta parte que Argentina, 39.9 y la sexta parte que Uruguay, 49.4. Tenemos 16 camas hospitalarias por cada 10.000 personas. Argentina tiene 50. En esos otros países durante la pandemia no hubo, durante meses, gente sentada en sillas de ruedas en la calle en medio del frío y la llovizna conectadas a un bolón de oxígeno que sus familiares compraron en forma privada a precios exorbitantes. Allá tenían a sus pacientes dentro del hospital en una UC si lo necesitaban. Y apenas dos años después se propone acojotar más un sistema de salud paupérrimo que tiene solo 3.5% del PBI de apoyo presupuestal, mientras la recomendación aprobada por todos los ministros de salud de las Américas es que sea 6%. Nos quieren quitar la tensión de salud para que ese dinero se lo quede en los grandes agroexportadores justo cuando hay más pobreza, recesión y enfermedades. Es inaceptable. Respuesta al embajador peruano en la OEA Por Guido Leonardo Croxato Sería fatigoso explicarle al señor Gustavo Adrián Zen la diferencia entre causalismo y finalismo en la dogmática penal alemana y su recepción en América Latina. Cuando él dice en la OEA que los manifestantes causaron las muertes, comete un error jurídico moral. Un estudiante de derecho reprobaría el examen con decir semejante tontería. Como el código penal peruano es finalista, decir que causaron, solo puede significar desde el derecho penal liberal finalista una cosa, que se mataron a sí mismos. Como esto no sucedió, sino que fueron asesinados por la policía, que con sus disparos de armas de fuego a corta distancia, ordenados por el gobierno causaron la muerte de manifestantes desarmados, La afirmación de Adrián Zen es una vergüenza diplomática y política, una inmoralidad, un insulto a las víctimas. Es como cuando Videla les echaba la culpa a los desaparecidos, a ellos mismos y no al gobierno que los asesinó y tiró al río. Lo suyo es una vergüenza, señor Adrián Zen. Le miente al pueblo e insulta a las víctimas de la represión de su gobierno. Hágase cargo. Ellos causaron las muertes que se produjeron por disparos de la policía. En Colombia, los falsos positivos querían ser encubiertos con argumentos similares. Les ponían botas al revés para simular un combate. La policía peruana ingresaba a locales partidarios de Mendoza a plantar pruebas. Es un remake de embajas de combate que son asesinados por el Estado en ninguna pelea o confrontación. La protesta es un derecho a Adrián Zen. En Francia, la gente sale a protestar contra Macron y no la asesina. En Perú sí te asesinan por salir a protestar y luego te endilgan la responsabilidad de causar las muertes que ejecutó el gobierno. Es vergonzoso que la OEA se preste como escenario para esta narrativa homicida del embajador peruano. No es casual que Biden no haya recibido a Dina Boluarte en Estados Unidos. Pero el papelón no fue que Biden, que ya piensa en la interina demócrata, no recibiera a Boluarte, que la Unión no figuraba en su agenda, que mintiera a la ex canciller y se limitara a cruzar al presidente de un pasillo, lo mismo que la cara del Papa en la foto protocolar. El verdadero escándalo son las cartas que sus propias embajadas enviaban a medios de prensa internacionales censura, indicando a quienes podían entrevistar y a quienes no. Esa falta de seriedad exhibida por la cancillería peruana en todo el mundo, sobre todo en Madrid y Berlín, donde las padecía en persona, es o debiera ser la razón de su renuncia. Ninguna cancillería seria del mundo promueve la censura, señora Ana Gervasi. Ninguna cancillería puede perseguir o censurar a abogados en el extranjero, ni puede censurar a familiares en la OEA, como hizo descaradamente la señora Dianzen en una audiencia reciente. Que las embajadas de un país fometen la censura y la persecución en otro es razón suficiente para renunciar. Se esperó todo el caso extremo de no ser recibidos por Biden, pese a estar en Washington y haber anunciado el encuentro fallido. A estos papelones se suma el del embajador peruano en la OEA, Gustavo Adrián Sen, culpando de las muertes a las víctimas de los crímenes cometidos por el Estado peruano. Un recurso propio de cualquier dictadura. La policía asesinó con armas de fuego a decenas de personas, pero Perú les echa la culpa de sus crímenes de los asesinados y sus deudos, como Videla. La renuncia de la señora Gervasi y el embajador peruano en Estados Unidos no alcanza a cubrir el desastre que el gobierno ilegítimo del Perú le hace a su país, no solo a su imagen, hoy muy dañada internacionalmente. Ahora se suma el papelón de Adrián Sen en la OEA. La agenda oficial del pontífice no registraba el encuentro de manera oficial, solo habría sido un encuentro protocolar que terminó en una foto. Nadie quiere que el encuentro con Boluarte figure en ninguna agenda oficial, porque es un papelón. La ley que permite a Boluarte gobernar por Zoom, de constitucionalidad dudosa, reminiscencias de un fax, contrasta con el rigor con que se impedía viajar a Castillo, presidente electo. A Castillo no lo dejaban salir ni un día del país. A Boluarte sí la dejan pasear semanas enteras por el mundo, con viajes ilegítimos, inútiles y caros. A Castillo lo invitaban en Europa y el Vaticano, pero el Congreso no lo dejaba viajar. A Boluarte sí la dejaban viajar a hacer papelones. No querían que la cara del Perú ante el mundo fuera la de un cholo cajamarquino. ¿Por qué le impedían a Castillo viajar cuando era invitado a México o Italia por el Papa o AMLO? Y sí autorizaban viajar a una presidenta a quien nadie invita, que se autoinvita sola. Echarle la culpa a las víctimas de los crímenes cometidos por las fuerzas del Estado es una bajeza rayana en la desvergüenza, señor Adrián Zen. Semejante acto cómplice de los crímenes cometidos por el Estado peruano contra las manifestaciones desarmadas en diciembre pasado, que protestaban en forma pacífica, solo es posible porque la propia OEA no investiga los crímenes ni le exige al Estado peruano rendición de cuentas alguna. Solo así puede entenderse que en el recinto de la OEA un embajador culpe a las víctimas y a sus deudos de los crímenes cometidos por su gobierno. Las balas salieron de la policía, están filmados. Los manifestantes ejercían un derecho básico en democracia, pero que Andréa Zen desconoce el derecho a la protesta. En Francia hubo manifestaciones mucho más violentas y sin embargo, señor Adrián Zen, no murió nadie. ¿Una vida en Francia vale más que una vida en Perú? ¿Por qué en Perú, en manifestaciones mucho más pacíficas que en Francia, fueron asesinados 65 personas? ¿Por qué dispararon contra chicos y mujeres armas de fuego a corta distancia? ¿Por qué asesinaron a Rosalino Flores, un chico que tenía 36 perdigones en el estómago? ¿Por qué hicieron eso? ¿Y por qué ahora culpan de sus crímenes a quienes viajan hasta la OEA a denunciar la atrocidad que no debe quedar impune? No es tan, dijo Videla en el Consorna. La historia la retrata la película Argentina 1985. Le recomiendo, señor Adrián Zen, que la vea. Así aprende sobre derecho y debido proceso. La vacancia de Castillo es inconstitucional. Se llevó adelante violando el orden constitucional. Lo que usted denomina golpe de estado no sucedió, fue en todo caso una tentativa. Pero la tentativa, señor Adrián Zen, según el código penal peruano de su país, no del mío, aunque asumo que usted no leyó y no lo sabe, establece taxativamente que para ser punible no basta cualquier tentativa. La tentativa tiene que ser además idónea. Y en este caso es claro que no lo era. Ningún policía obedecía a Castillo. Castillo no asesinó a nadie y está preso. Hace nueve meses que está preso y no ha encontrado una sola prueba en su contra. Nada. Todo lo que hicieron con Castillo es, desde la perspectiva jurídica y legal. Aunque Adrián Zen no sepa nada de derecho procesal penal, campo en el que descoyó Julio Mayner, maestro de Felipe Villavicencio, gran jurista limeño y amigo, la forma en que lo destituyeron es ilegítimo. El golpe de estado lo dieron ustedes violando la constitución y el reglamento del Congreso. Vacando en forma inconstitucional a un presidente, ni siquiera tienen una moción de vacancia numerada, no tienen ni los votos necesarios, no tienen nada porque no cumplieron con ninguna regla. Todo lo que hicieron fue ilegal. El golpe de estado, señor Adrián Zen, el que es el que dio su gobierno, es el que usted representa. Por eso la gente salió a manifestarse indignada por el golpe que dieron ustedes contra Castillo y por eso lo asesinaron. Porque a ustedes, la policía y el ejército, a diferencia de a Castillo, de quien se burlaban, sí, los obedecieron. Por eso asesinaron personas. Nadie dice que no pueden vacar, suspender o destituir a Castillo. Pero para hacerlo, señor Adrián Zen, hay reglas. Y en este caso no se respetaron. Solo estamos diciendo que lo deben hacer, como todo proceso político, de forma legal, conforme a derecho. Es algo básico. No haría falta decirlo. La destitución que concretaron es inconstitucional. La vacancia es nula porque se hizo desoyendo el marco constitucional. Por eso la gente salió a protestar y por eso ustedes dispararon a sangre fría para dispersar la protesta, causando las muertes. Ni siquiera dispararon balas de fogueo. Dispararon balas de verdad directamente a las personas. Un crimen. Matices por César Hildebrandt Rumbo al Estado Fallido Alan García de 1985 a 1990 empezó a amasar una fortuna con los italianos del tren, los negocios de Sanati y las sobras de los dólares MUC. Pasó de clase mediero con pinta de universitario a capo aprista de los bajos fondos. Alberto Fujimori, de 1990 al 2000, fue el festín de las arcas abiertas, los gastos de defensa destinados a la cúpula de Hermosa Ríos, el presupuesto vulnerable a toda extracción, la orgía de las privatizaciones a precios módicos. El autócrata tuvo además una banda de asesinos del Ibere y un socio, Vladimir Montesinos, que festejó el suicidio de su padre. Alejandro Toledo, de 2001 al 2006, está sumergido en un caso en el que todas las pruebas apuntan a sus huellas bancarias alrededor de un soborno zambista calculado en 30 millones de dólares. Alan García, del 2006 al 2011, robó más que nunca y consolidó su inmenso patrimonio personal. Odebrecht, las loncheras, Andorra, Nava, Atala, el APRA como faltriquera infinita. Ollantumala, del 2011 al 2016, recibió plata de Odebrecht y de la chequera suelta del chavismo mientras pretendía pasar por un militar socialdemócrata. Pero Pablo Kuczynski, del 2016 al 2018, un congreso hediondo lo vacó después de que se archicomprobara que era el rey de la puerta giratoria, los intereses cruzados y las gerencias offshore. Martín Vizcarra, del 2018 al 2020, está sometido a diversos procesos y múltiples sospechas razonables sobre su desempeño como gobernador de Moquegua, la tecnocracia provinciana subida a la olla del crimen. Pedro Castillo, del 2021 al 2022, todo indica que armó una red de traficantes de influencia y disfrute de dineros públicos. La izquierda de origen rural se sumó al saqueo, el marxismo con cajero automático al costado. Ese es el Perú del que deberíamos avergonzarnos. Marcas mundiales de podre, sucesiva, de infección continua, de deshonor a largo plazo. Sigamos sumando. El Congreso está en manos de una pandilla de delincuentes de to, pelaje y sigla. El partido con más asientos en el Parlamento defiende la herencia de un ladrón y asesino cuya hija, lideresa de la organización, también ocultó un gran dinero dado por el lobismo empresarial las tres veces en que fue candidata frustrada. El Ministerio Público sirve a la corrupción, a los intereses del gobierno ilegítimo de la actualidad y a la causa de los políticos sometidos a proceso penal por lavado de activos. El Tribunal Constitucional obedece al dictado del Congreso infestado por las mafias de la educación privada Bamba, la obra pública digitada, la minería ilegal, la tala clandestina, el transporte informal y la protección de los monopolios. La Defensoría del Pueblo está en manos de un hombre, de un pobre hombre que fue puesto allí por el hoy prófugo Vladimir Serrón, socio eventual del fujimorismo en banda. El primer ministro, o como se quiera titular al sujeto en cuestión, está fascinado con servir de sandalia a los empresarios en cuanto Cade se realiza. Ama la servidumbre, cree que los aplausos que le regalan servirán de algo a la hora de la verdad. La presidenta de la República, que fue vicepresidenta de Castillo y ministra hasta la última hora del régimen, que ahora maldice, es capaz de decir que los asesinados por su gobierno se mataron a sí mismos y tornándose difuntos por intervención de ponchos rojos bolivianos. Tiene notorias habilidades diferentes. Los fiscales que tienen a su cargo los casos salidos del expediente de Abajato están siendo removidos y serán reemplazados por peones de la fiscal de la nación. La misión es tener una tenue e inhábil participación en los juicios que están próximos. El gobierno asfixia a los organismos del poder electoral siguiendo el guión de la coalición conservadora que maneja el país. El objetivo es tener bajo su mando al RENIEJ, la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Los tiempos del precivilismo aspiran a poder, a volver. La prensa en general dormita al lado de la mugre y normaliza el mensaje de la derecha. No aspiremos a más. Esto es lo que hay. No agitemos más olas. Nadie sabe qué puede venir. Los empresarios exigen un clima de confianza que consiste en salarios bajos, exoneraciones tributarias, seguridad jurídica, represión del descontento y empuje financiero estatal. El milagro económico peruano ha terminado. Las vacas flacas nos llegan con el gobierno de las mediocridades elocuentes. No tenemos respuestas porque ni siquiera nos hacemos las preguntas correctas. Estos son algunos datos netos sobre el Perú, quizá el país más inconsistente de su realidad. Y sí, lo digo con una alaraca, pero también sin miedo. Vamos camino a ser un estado fallido. Por ahora somos una nación sin rumbo. Aquí luego una imagen que dice Bueno, es una imagen de Tanyahu y varios fascistas. Panamá libra una lucha del futuro por Ibrahim Luna Ya son cuatro las muertes acaecidas durante las masivas protestas en Panamá contra un contrato ley que permite la explotación minera a tajo abierto por los próximos 40 años. El fotógrafo y activista panameño Aubrey Baxter perdió el ojo derecho producto de la represión policial durante el inicio de las protestas. El fotógrafo se hallaba en la ciudad de Panamá el 19 de octubre cubriendo una movilización pacífica ya casi al concluir esta, al acercarse las barreras del recinto de la Asamblea Nacional los agentes de la UCM, Unidad de Control de Multitudes arremetieron contra los manifestantes disparando gases lacrimógenos y perdigones de goma impactando uno de estos en el rostro del fotógrafo. Cuando sentí que estaban disparando me traté de ubicar detrás de unos postes por eso, pero eso fue una ráfaga uno me dio en el ojo pero yo no era consciente de que pasaba un compañero trató de llamar una ambulancia pero no fue fácil declaró el fotógrafo al diario El País el diagnóstico médico fue fractura orbital con pérdida de ojo para Baxter la solución al conflicto pasa porque la Corte Suprema de Justicia declara el proyecto ley inconstitucional o que el gobierno lo derogue, incluso asegura, se puede recurrir a un arbitraje internacional el 8 de noviembre dos ciudadanos panameños murieron durante un bloqueo de vías en el distrito de Chame los manifestantes en su mayoría docentes que habían bloqueado la carretera con rocas y neumáticos desde hacía dos semanas fueron increpados por el ciudadano de origen estadounidense Kenneth Darlington por no poder desplazarse con su vehículo el septuagenario Darlington empezó a retirar las piedras por su cuenta y amenazó a los manifestantes con una pistola tras lo cual abrió fuego matando a dos ciudadanos Abdiel Díaz, que portaba una bandera panameña y murió en el acto e Iván Rodríguez, que llegó al hospital sin signos vitales dos ciudadanos panameños más murieron atropellados en vías bloqueadas hasta el momento el saldo de las protestas registra decenas de heridos y cientos de detenidos el origen el viernes 20 de octubre, en medio de protestas la Asamblea Nacional de Panamá, de mayoría oficialista aprobó en tiempo récord y sí consulta ciudadana un acuerdo firmado entre el gobierno del presidente Laurentino Cortizo Cohen y la minera Cobre Panamá una subsidiaria del conglomerado canadiense First Quantum Minerals el contrato permite que la minera opere por 20 años con una extensión articulada de otros 20 años en tierras panameñas exactamente en el yacimiento ubicado en la provincia de Colón la Asamblea tuvo tres debates previos y presentó un proyecto que fue rechazado por las comunidades relacionadas con la actividad minera tras un breve maquillaje el Ejecutivo presentó un nuevo proyecto sin consulta popular y en 72 horas fue aprobado por la Asamblea y publicado como un contrato ley en la Gaceta Oficial el acuerdo fue vendido como un éxito ya que esta vez la minera sí pagaría impuestos importantes unas 10 veces más que el monto inicial ahora serían 375 millones de dólares al año y generaría 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos la BBC señala que la extracción de cobre en Panamá representa hasta el 5% del PBI es necesario recordar que Panamá firmó el acuerdo de Escazú que promueve el derecho de los ciudadanos a participar en los temas ambientales que los puedan afectar el primer contrato data de mediados de los 90 cuando se otorgó al proyecto de la minera Petaquilla SA en 1997 dando origen al tajo abierto minero más grande de Centroamérica 12.000 hectáreas ubicadas en la zona protegida del corredor mesoamericano esto generaría un enorme impacto en la calidad del aire, suelo, agua y vida silvestre este contrato tras una demanda de la sociedad civil en 2009 se resolvió en 2017 por la Corte Suprema como inconstitucional básicamente porque se hizo sin licitación pública sin embargo el gobierno no anuló el contrato sino que retomó y renegoció de forma irregular a través de los años muchas autoridades ya han opinado que la nueva ley minera 406 de 2023 es inconstitucional por violar las normas ambientales básicas de acuerdo a reportes financieros hasta el 2019 cuando ocurrió el boom minero las principales actividades económicas de Panamá eran el turismo y la construcción incluso en 2021 como lo recordó la prensa Panamá 8 de septiembre de 2023 se llevó a cabo el pacto bicentenario cerrando brechas donde se consultó al país sobre los servicios básicos y diversas áreas productivas con el pedido mayoritario página 114 del informe de una moratoria para la exploración y explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional ante la ola de protestas el 3 de noviembre el presidente Laurentino Cortizo y la Asamblea Nacional intentaron poner paños fríos con una moratoria que prohíbe las nuevas concesiones mineras pero que no anula el contrato ya aprobado poco antes del 29 de octubre el presidente anunció una consulta popular vinculante para el 17 de diciembre con el fin de derogar el proyecto si la mayoría así lo determinaba pero el tribunal electoral rechazó organizar la consulta por no haber una ley de por medio dejando la solución en manos de la Corte Suprema lo complejo es que en Panamá la explotación minera tiene rango constitucional y para cambiar eso es necesario una reforma de la Carta Magna los defensores de la minería están ensayando campañas de miedo asegurando que es de derogarse el contrato y ley minera 406 la empresa canadiense podría ser una demanda millonaria contra el Estado y perjudicar la economía y la reputación jurídica del país el abogado panameño Jorge Castañeda declaró en el espacio de YouTube Canal Red Latinoamérica conducido por el periodista Ina Afinogenova todas las corporaciones mediáticas en Panamá están alineadas a favor de la minería impresionantemente figuras mediáticas figuras políticas todos influencers están bajo la misma línea que es defender ya sea el contrato o el modelo extractivista y eso solo quiere decir una sola palabra pauta la insistencia del gobierno por imponer un modelo extractivista activó los mecanismos de defensa de una sociedad que no solo está descontenta por el tema de la minería Panamá es uno de los países con mayor desigualdad de Latinoamérica y el actual gobierno está sindicado en diversos actos de corrupción además hay reclamos por la poca representatividad política y el encarecimiento del costo de vida realidad que contrasta con la percepción foránea de que el país centroamericano con su modelo liberal y dolarizado es uno de los más estables de la región y fueron los mensajes a la nación del mismo presidente los que atizaron las protestas no toleraré vandalismo llamados a la anarquía ni comisión de delito alguno las movilizaciones masivas de estudiantes profesionales y trabajadores de diferentes sectores del país con el lema esta patria no se vende esta patria se defiende hicieron que se suspendieran las festividades nacionales el lunes 13 de noviembre los bloqueos llegaron hasta el puerto minero Punta Rincón logrando que la minera First Quantum Minerals redujese en parte sus operaciones el martes 14 el Consejo Empresario Logístico de Panamá aseguró que por cada día de protesta se pierden 200 millones de dólares en el rubro transporte internacional y aquí la imagen manifestación en Ciudad de Panamá contra la minera canadiese First Quantum Minerals la paradoja del robot por Pedro Casusol en la conferencia de desarrolladores de software convocada por OpenEye la empresa que hace poco menos de un año lanzó ChapGPT el CEO Sam Altman anunció la inminente aparición de una serie de chatbots personalizados que transformarán para siempre nuestras antediluminadas existencias se llamarán GPT que es el acrónimo de Generative Pre-Trained Transformers y según anunció Altman en una ponencia que fue comparada con el lanzamiento del primer iPhone pronto le pediremos a un ChapGPT que realiza todas las tareas que no queramos hacer como aquel cuento de Ray Bradbury en donde una cosa una casa inteligente realiza labores domésticas estando deshabitada mientras leí esta noticia hace una semana en medio de convulsión social que todos conocemos me preguntaba si la inteligencia artificial tecnología que parece asomarse ya con el atendimiento del ChapGPT podría solucionar esta encrucijada a la que hemos llegado como humanidad ante el fracaso de la democracia y el calentamiento global que nos lleva sin escalas a nuestra propia extinción en lo primero que pensé fue en José Adolf y en su novela Mañana las ratas donde una computadora gobierna el mundo dividido en regiones administrado por gerentes como si el planeta fuera una corporación transnacional en la distopía adolfiana todos los avatares y sinsabores de la política peruana son cosas del pasado no sin cierto cinismo me cuestioné si no sería mejor que dejemos de una buena vez que la inteligencia artificial gobierna el Perú vino entonces a mi mente un cuento de Isaac Asimov en donde una psicóloga de robots llamada Susan Calvin personaje recurrente del autor tiene que demostrar que un candidato a la alcaldía es un androide en la saga de cuentos y novelas del escritor ruso estadounidense es el cerebro positrónico lo que dota a las máquinas de una conciencia parecida a la de los humanos lo que vendría a ser algo así como un hardware de lo que llamamos inteligencia artificial una especie de globo esponjoso de platino iridio del tamaño de un cerebro humano el cuento de Marra se titula Evidencia y forma parte del volumen Yo Robot ocurre que Susan Calvin idealiza a los androides y en cambio es bastante crítica con la especie humana luego de pasar por una serie de pruebas físicas la doctora somete al sujeto de estudio el abogado Stephen Bierly un test psicológico porque en el caso de que fuera un robot este debería cumplir con tres leyes de la robótica que rigen la existencia de los androides y sobre la que se funde el universo de Asimov la paradoja ocurre cuando ella se da cuenta de que aun si cumpliera con estas reglas fundamentales que protegen la vida humana podría tratarse de una persona decente según la doctora no hay manera de diferenciar entre un robot y un ser humano bueno aprovechando el interés generalizado por la posibilidad de que el candidato pueda ser un robot positrónico Bierly consigue ganar las elecciones en uno de sus mítines finales un asistente se sube al escenario y le exige que lo golpee pégame le grita no eres un humano eres un monstruo un falso hombre a pesar de negarse el candidato cierra un puño y lo golpea en la cara esto confirma la opinión pública que Bierly no es un robot sino una persona capaz de agredir a otra también más tarde la doctora Calvin le confesará al político que se sintió desillusionada de que él fuera un ser humano me gustan los robots me gustan mucho más que los humanos explica un robot sería un buen funcionario civil según la literatura asimoviana porque las leyes de la robótica le impiden dañar a los seres humanos incapacitándolo para la tiranía la corrupción la estupidez y el prejuicio siguiendo ese razonamiento pronto llegará el día en que cualquier político decente y respetable esté bajo la sospecha de ser un robot le aplicaremos entonces un test de Turing inverso antes de concluir Calvin arroja una última hipótesis la única manera en que Berly pudiera agredir a un humano siendo un robot es que el otro haya sido también un robot todo no habría sido más que la pantomima para ganar elecciones quizá por eso en el siguiente cuento de Asimov Berly ostenta el cargo de coordinador mundial pero no es más que un subordinado de las máquinas los robots que gobiernan la tierra desconexión por Carlos León Moya desde hace unos días pienso que existe un enorme cansancio en la gente sobre las noticias políticas cotidianas de las patéticas mediocres y roedoras del congreso del ejecutivo y hasta la economía y ese cansancio hace que no quieran informarse más sobre lo que ocurre es un cansancio que aunque deriva de la indignación es una que no se transformó en rabia ni en movilización o quizá ya lo hizo y ya la vencieron a punta de cachiporra sería análoga a los sistemas eléctricos la gente se calienta con las noticias se molesta se indigna pero en lugar de explotar se apaga justo antes de hacer cortocircuito se le baja la palanca para no explotar y se desconectan y eso es lo que intuyo sucede ahora mucha gente mucha más gente de la habitual desconectó de la política entendida no como participar sino como solo como informarse de los asuntos públicos que tampoco fue tanta se desenchufaron por supuesto que desprecian al gobierno y al congreso y en general a todo político que camine y respire 90% de desaprobación en promedio pero para qué informarse de aquello que no tiene salida para qué torturarse pero peor aún para qué hacerlo cuando ya tengo suficiente preocupación de cómo capear una situación económica difícil que si a tiempo no vivía y eso reduce varias cosas ya no hablemos de cosas grandes como reducir la movilización activa contra el gobierno que existe de manera sectorial o la oposición política a él que es tenue porque todo en el Perú es tenue esa desconexión reduce hasta las cosas más pequeñas como el ya pequeño debate público que existía y las pequeñísimas discusiones sobre las posibles salidas que tiene el país de ser certera esta percepción tendríamos un país que ya desconectó de lo que ocurre día a día donde las noticias sobre las nuevas tropelías del congreso y las torpes triquiñuelas del ejecutivo los viajes absurdos de Dina Boluarte las conexiones oscuras de Nicanor Boluarte solo en lluvia sobre piso mojado son solo lluvia sobre piso mojado pero a la vez es un país con nuevas preocupaciones la economía cotidiana como problema es cada vez más el centro de las conversaciones informales de la gente como no lo estaba desde la cuarentena nuestra última recesión fue en 1997 al 98 y coincidió con la segunda preocupación que se vendrá el fenómeno del niño la ausencia de previsión traerá seguramente resultados trágicos que en este caso serán el seguro de seguro achacados a un gobierno frívolo que se dedicó en los últimos meses de 2023 a hacer viajes idiotas sumado a todo eso tenemos un país desconectado por cansancio por lo que sucede en la esfera política e institucional que sabe que lo están bolsiqueando pero prefiere no mirarlo porque ojos que no ven corazón que no siente pero tiene otras preocupaciones que van volviéndose cada vez más urgentes la recesión económica que va generando angustia y pronto el fenómeno del niño que muy probablemente nos pase por encima es decir preocupaciones ya no políticas sino económicas y hasta supervivencia mi casa mi familia mi propia vida y cuando estas dos situaciones se vayan agravando la gente que había desconectado buscará un culpable y con razón y ese culpable el único posible será un gobierno que ahora parece tranquilo porque la gente anda en la suya pero pronto podrá llegarle un cortocircuito supercharías letales por Rafael Belagunde Aubry Palestina domina un espacio geográfico que abarca por el litoral desde Sidón hasta el Líbano hasta Gaza cerca de la frontera egipcia y tiene dentro hasta las nacientes de los tributarios orientales del río Jordán y las alturas del Golán territorios hoy jordanos y sirios respectivamente en tiempos remotos florecieron ahí fenicios pequeños reinos hebreos o asentamientos aislados la diversidad cultural de quienes cohabitaban la región deriva de su emplazamiento en la encrucijada entre África Europa y Asia conspiró contra su cohesión política por la que estuvo sucesivamente sometida a la hegemonía de imperios foráneos como el de Egipto Babilonia Persia Macedonia Roma bajo la férula de diversos califatos y hasta del siglo XVI bajo el imperio otómano disuelto este al final de la primera guerra mundial y a consecuencia de un mandato internacional palestina pasó a depender de la administración inglesa exhausto por el esfuerzo bélico de la segunda gran guerra y agobiado por una retahila de escaramuzas árabes judías y por sabotajes antivitánicos orientados a impedir la colonización de la región por inmigrantes judíos impulsada en connivencia de las demás potencias occidentales del reino unido el reino unido anunció en 1948 cesaría de administrar palestina meses antes las naciones unidas habían decretado que la región debía ser dar cabida a dos estados delimitado arbitrariamente sus eventuales fronteras coincidente con la retirada inglesa en mayo de aquel año Ben Gurion declaró la conformación del estado de israel en el territorio asignado la población árabe predominantemente musulmana consciente de que la delimitación impuesta implicaría un éxodo de diversas áreas desconoció al naciente estado nada parecido había ocurrido en Líbano Siria Irak o Jordania creados igualmente pocos años antes porque esos espacios estaban exentos de conflictos étnicos religiosos y se pretendía colonizarlos con inmigración foránea es una paradoja de la historia que la reversión de la diáspora judía haya generado el NABCA que es la injusta dispersión de unos 700.000 árabes de Palestina lo mismo es que terminaron hacinados en Gaza en refugios jordanos sirios o en el exilio la violencia reciente desencadenada por el grupo terrorista Hamas es una consecuencia demoníaca de aquella vieja iniciativa debe entenderse que el islam no es sólo la religión musulmana es un sistema de organización social que funde justicia política y creencias sobrenaturales en un todo bajo control teocrático el jihad comunitario implica el cumplimiento obligatorio de la ley divina y abarca el ámbito espiritual cívico y militar la guerra santa similar a los excesos cristianos el del medio evo cruzadas cátaros hoguera ordalia es la grosera manifestación del fundamentalismo musulmán y es su cúpula quien la decreta así el amasijo de supersticiones religiosas aún no superadas aunadas a una delimitación arbitraria injusta subyace y explica el conflicto árabe-israelí a ello hay que agregar el componente derivado del extraordinario dinamismo del pueblo judío que en dos o tres generaciones ha convertido a Israel en una potencia cuya prosperidad contrasta con la precariedad tercermundista de sus vecinos si a mediados del siglo pasado las potencias occidentales hubieran refrenado sus afanes tuteladores y actuado con equidad hoy habría en palestina dos estados bien delimitados uno árabe y uno judío tal vez incluso uno solo compartido pero obnulinadas por su hegemonismo o respecto del medio oriente menospreciaron la intolerancia religiosa tanto musulmana como judía y diseñaron una fórmula colonialista que suslayó el imperativo territorial de la población asentada allí entonces mientras no surjan en la región liderazgos pacifistas y ecuánimes y subsistan supercherías como guerra santa o tierra prometida y mientras continúe la colonización mesiánica y transgresora de Cisbordania y la anexión de tierras ajenas seguirá derramándose sangre inocente tal parece ser el objetivo de los extremistas de ambos bandos otro triunfo peruano por carlos manuel bambarén el fin de semana pasado el cine peruano se alzó con el astor piazola a mejor la gubernamentaje en el 38º festival de mar de plata el premio más importante del evento argentino siendo esto un festival de cine de clase A el único en latinoamérica incluye en su lista a los más prestigiosos del mundo canes berlín venecia etc algunos diarios argentinos titularon la noticia como un hecho inesperado histórico una película en quechua ganó el festival de cine de mar de plata el jurado internacional que otorgó el premio lo justificó de la siguiente manera por la forma en la que cuenta una fuerte historia a través de una potente puesta en escena que permite observar la humanidad de los personajes un verdadero descubrimiento mientras que varios críticos de cine coincidieron con que fue el gran hallazgo de esta última edición un balde de agua fría para el congresista alejandro cabero quien dice tan campante y seguro de sí mismo que el cine peruano es malo y que no gana nada quindra es el nombre de la película triunfal siendo la ópera prima del director cusqueño marco panatónic beneficiaria de los estímulos económicos del concurso nacional de proyectos de largometrajes de ficción en lenguas originarias recibió 420 mil soles para su producción dinero que según la congresista Adriana Tudela es malgastado y ensuciado por el absurdo concepto de discriminación positiva hacia los proyectos cinematográficos regionales entre otras distorsiones que señala en su malintencionado proyecto de ley un jab en el mentón a esta impopular propuesta que esperemos no logre levantarse de la lona antes de que el conteo llegue al 10 y aunque este logro solo se puede equiparar al oso de oro que ganó la teta asustada en el festival de berlín 2009 hay que revisar la historia cercana y lejana para demostrar que el cine peruano ha llegado alto y lejos en repetidas ocasiones en 1972 el mítico director armando robles godoy se codió en los globos de oro con igmar bergman luis buñuel y federico fellini gracias a su extraordinaria película espejismo un par de años después francisco lombardi recibió distinciones en el festival de locarno y de cartagena por muerte al amanecer con sus siguientes películas ganó premios en san sebastián más de una vez fue seleccionado en diversas selecciones de canes o berlín y se hizo con el goya melina león javier fuentes león salvador del solar álvaro delgado aparicio y los hermanos vegas son otros directores que han logrado estar en los festivales más importantes y convertir sus participaciones en premios es curioso e incluso poético que el último gran reconocimiento del cine peruano suceda en suelo argentino otro país con su industria cinematográfica amenazada cuyo gremio se ha unido y levantado esperando los resultados del domingo para obtener un pronóstico fatídico o esperanzador esta hermandad estácita entre ambos países tangible en conflictos guerras y encuentros extendió hace poco la mano izquierda con el hincha peruano pidiendo una foto con Messi y la mano derecha el fin de semana pasado para en Mar de Plata entregarle el merecido premio a Panatonic en nuestros tiempos ningún crimen de guerra masacre o genocidio ha prescindido del canto de sirena de la propaganda sus técnicas apuntan a crear confusión y miedo y luego transforman ambos en agresión organizada la propaganda también provee de justificaciones de apariencia racional a aquellos que se han dejado seducir por el odio y el racismo la deshumanización del otro y la imposición de un doble estándar son algunas de sus técnicas fundamentales a pesar de su carácter central e indispensable resulta rarísimo encontrar una sola palabra sobre técnicas de propaganda en los diarios y canales de televisión que conforman el mainstream el objetivo es que nunca nos enteremos de cómo somos manipulados por lo general la crítica al periodismo corporativo y a su rol propagandístico queda relegada a los márgenes y es por eso que el lector seguramente no escuchó nada sobre la pequeña revuelta dentro de la BBC resaltando el doble estándar mencionado arriba uno de sus corresponsales en medio oriente Rumi Ruhayem describió lo siguiente a Tim Davy director general de la cadena de noticias británica palabras como masacre matanza y atrocidades son usadas de manera prominente en referencia a las acciones de jamás pero muy rara vez si acaso en referencia a las acciones de Israel acaso esto no suscita cuestionamientos sobre la posible complicidad de la BBC en la incitación la deshumanización y la propaganda de guerra las críticas ventiladas por The Times Reino Unido 25 de octubre de 2023 vienen acompañadas de relatos sobre reporteros llorando en los baños a causa de la angustia provocada por el marcado sesgo pro-israelí Ruhayem observó además que la cadena les ofrece a los oficiales israelíes un cómodo tiempo al aire que usan para justificar sus acciones el antecedente ruandés en diciembre de 1993 el diario ruandés Kangura hizo historia de la macabra para mayores señas al mostrarle su portada la imagen de un machete y justo al lado de la pregunta ¿qué armas debemos usar para acabar por completo con las cucarachas? el término cucaracha ingyesi en el idioma kiñarawanda era extensivamente utilizado por el liderazgo extremista Hutu para referirse a los tutsis el grupo que se llevaría la peor parte en el genocidio ocurrido en abril y julio de 1994 entre medio millón y 800 mil seres humanos serían asesinados en 100 días ante la impasible mirada de la comunidad internacional y un pequeño contingente de cascos azules los extremistas Hutus sirviéndose de algunos de los escasos medios de comunicación masiva de gran alcance de su país como Radio Ruanda y la radio y televisión libre de mil colinas RTLM presentaban a todos los tutsis sin excepción como miembros del partido enemigo el frente patriótico ruandés FPR así como los sionistas recasitrantes tratan a todos los palestinos como miembros de Hamas que merecen ser exterminados los promotores del genocidio ruandés presentaban a todo Tutsi como miembro del FPR y viceversa un informe de 1999 de Human Rights Watch HRW titulado que no quede nadie para contar la historia he traducido el título del inglés habla de dos técnicas usadas por la propaganda extremista Hutu la acusación espejo y la falsificación de eventos justificantes una de las acusaciones espejo decía que en realidad eran los Tutsis los que deseaban eliminar la mayoría Hutu el objetivo del enemigo es la exterminación repetían las propagandistas de Kangura y Radio Ruanda con una población parcialmente alfabetizada y esparcida por amplios territorios rurales la radio fue el medio idóneo para aterrorizar y atizar la paranoia al mismo tiempo se decía que los Hutus moderados eran traidores que debían correr la misma suerte que los Tutsis la propaganda del genocidio ruandés también repetía que el sufrimiento de los Hutus era real mientras que el de los Tutsis era una farsa y una impostura como los propagandistas del sionismo dicen hoy sobre los palestinos los propagandistas Hutus decían que los Tutsis merecían cualquier mal que les sucediera porque eran ellos quienes habían iniciado la guerra en primer lugar cita el informante de HRBW los pogromos de Tutsis previos al gran genocidio eran atribuidos a los mismos Tutsis y al FPR el partido rival se mataban a sí mismos Israel usó la misma técnica hace exactamente un mes luego de bombardear cobardemente el hospital de Al-Hali y atribuirle la atrocidad al cohete de Hamas noticias falsas sobre supuestas masacres de Hutus transmitidas en tono febril a través de la radio ruandesa se usaron para suscitar miedo y odio hacia los Tutsis tal como cuando Israel acusó a Hamas de decapitar a 40 bebés este crudo montaje fue repetido como cierto por el grueso de la prensa corporativa occidental con varios diarios colocando la noticia en primera plana los paralelos entre la propaganda sionista y la ruandesa que acabó en llamados explícitos al genocidio como los citados a continuación no terminan ahí la retórica homicida de varios miembros del gobierno israelí es lo más escandaloso y abiertamente criminal que hemos escuchado en décadas salvajismo oficial recuerden lo que Amalek les hizo esta guerra es entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad Benjamín Mentanyahu primer ministro de Israel cita la biblia para justificar la masacre de civiles gazatíes 3 de noviembre de 2023 en el libro del deuteronomio el dios vengativo y sediento de sangre del antiguo testamento ordenó a los judíos asesinar a todos los habitantes de Amalek incluyendo las mujeres y los niños la franja la franja de Gaza debe ser aplanada y debe haber una sola sentencia para todos ahí muertos debemos borrar la franja de Gaza del mapa no hay inocentes en ella Yitzka Kreuter miembro del parlamento israelí o Neset 5 de noviembre 2023 estamos llevando a cabo la Nakba catástrofe de Gaza así es como terminará Avi Dikter ministro de agricultura 11 de noviembre de 2023 no hay civiles no involucrados en Gaza Amichai Eliyahu ministro de asuntos relacionados a Jerusalén y la herencia 5 de noviembre de 2023 el norte de la franja más hermoso que nunca volar y aplanar todo una delicia para la vista Amichai Eliyahu 1 de noviembre de 2023 odia a tus enemigos odia a los monstruos usa tu energía en una sola cosa borrar Gaza de la faz de la tierra deja que los monstruos gazatíes vuelan hacia la alambrada sur y hacia territorio egipcio o mátalos y que mueran horriblemente Gaza debe ser borrada la furia judía hará que el suelo tiemble en todo el mundo necesitamos unas fuerzas de defensa de Israel vengativas y crueles cualquier cosa menos es inmoral Galit Distel Adbarian de Likud y miembro del Neset 1 de noviembre de 2023 no dejen piedra sobre piedra en Gaza Gaza debe ser convertida en Dresde Alemania aniquilen Gaza ahora ahora ex vocero del Neset Moshe Feikling 27 de octubre de 2023 solo hay una solución que es destruir completamente Gaza antes de invadirla y cuando hablo de destrucción me refiero a la destrucción como un Dresde o Hiroshima Moshe Feikling 26 de octubre de 2023 y los niños de Gaza los niños de Gaza se han buscado esto me dirá Ben Ari miembro del Neset 10 de octubre de 2023 borren Gaza nada menos nos va a satisfacer no dejen un solo niño ahí expulsen a todos los que pueden de manera que no se reestablezcan Nisim Baturi Likud vocero adjunto del Neset 9 de octubre de 2023 en un mundo medianamente cuerdo los citados ya estarían siendo procesados por incitación al genocidio en un tribunal internacional unos 5 mil niños además de decenas de periodistas y un centenar de activistas de naciones humanas han sido asesinados en escuelas hospitales y refugios humanitarios nuestra supuesta modernidad no es más que autoduralidad el posible final de Netanyahu por Isaac Vigio el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu siente que gana la guerra pues sus tropas han entrado en la ciudad de Gaza sin embargo esta victoria militar puede convertirse en una derrota política a nivel interno muchos israelíes lo cuestionan por querer valerse de esa victoria para sobrevivir y no por no poder como prioridad rescatar rehenes a quienes ponen en riesgo al archivombardear Gaza privándola de luz alimentos y agua a nivel externo Tel Aviv experimenta su mayor ola de presiones internacionales adversas Netanyahu quiso quiso que la opinión pública mundial simpatiera con israel a causa del inicial ataque de jamás el 7 de octubre en el que murieron y fueron secuestrados cientos de civiles quienes lo apoyaban decía que se produjo el peor pogrom de judíos después del holocausto y que asesinar y raptar civiles va en contra de las convenciones de guerra y los derechos humanos en pero la reacción israelí ha sido tan sobredimensionada que ha terminado volcando a la mayor parte de la opinión pública internacional en su contra hay decenas de millones de personas que en todo el mundo han marchado en solidaridad con palestina mientras que las manifestaciones pro israelíes son mucho menores londres donde todos los jefes de todos los partidos y su alcalde musulmán son prosionistas viene siendo escenario de marchas pro palestinas cada sábado las cuales crecen cada vez más en la última el 11 de noviembre marcharon multitudes 300.000 según la policía y 800.000 según los organizadores uno de los efectos de esta fue que el primer ministro británico Rishi Sunak sacara inmediatamente a la ministra del interior Zuella Braverman y pusiera en su lugar al ex premier ministro David Cameron en la cartera de relaciones exteriores mientras que todos los partidos y en especial el laborismo se han dividido entre los que apoyan o rechazan el cese al fuego Yuval Harari autor israelí de Sapiens alertó que Israel podría pisar el palito de Hamas si desencadenaba un bombardeo indiscriminado contra civiles justo eso ha hecho durante el segundo fin de semana de noviembre cuando las cifras oficiales de Israel bajaron la cantidad de muertos de 1400 a 1200 la wikipedia afirmaba que había más de 15.000 gazatíes muertos o desaparecidos esto implica más del 0.6% de sus 2.300.000 habitantes una cifra descomunal para sólo cinco semanas si exploramos dicho porcentaje al Perú es como hablar de 200.000 personas Gaza que tiene una superficie de 350 kilómetros cuadrados casi igual a Carabahío viene siendo arrastrada para Mountsef Kane exoficial de las Naciones Unidas Camboya puede ser el país más bombardeado de la historia por kilómetro cuadrado y valor térmico sin embargo ésta puede haber perdido dicho trágico récord en favor de gas según The Economist 11 de noviembre de 2023 el agua de Gaza no es potable y sus habitantes sólo les llega a 3 litros diarios de ésta la quinta parte de lo mínimo necesario y casi 30 veces menos que lo que recibía antes de la guerra durante los primeros 18 días del conflicto los gazatíes sólo han accedido diariamente a 76 gramos de comida y 29 mililitros de agua las imágenes satelitales prueban que Gaza se ha oscurecido completamente un mes después del 7 de octubre se reportaron 270 casos documentados de ataques a facilidades médicas en Gaza donde 21 de los 53 hospitales habían dejado de funcionar 60% del total 87 ambulancias estaban dañadas y 51 de 72 clínicas primarias quedaron inoperativas 71% del total sin embargo después de ello han cerrado otros centros de salud como el segundo principal hospital Al-Quds el mayor de todos Al-Shifa ha sido ocupado militarmente por Israel el ejército israelí IDF borró un tweet donde acusaba al Hamas de usar las ambulancias para transportar a sus operadores y armas disfrazándose de civiles y los hospitales son de hecho infraestructuras terroristas por eso han devenido en legítimos objetivos militares uno de los principales propagandistas oficiales Hanaya Naftali también borró ese tweet a poco de que se cambiara la versión sobre el bombardeo al hospital cristiano bautista donde murieron entre 500 y 800 palestinos la fuerza aérea israelí golpeó una base terrorista en un hospital de Gaza un múltiple número de terroristas han muerto es penoso que jamás lance cohetes de hospitales mezquitas escuelas y usen civiles como escudos humanos ya son más de 60 templos bombardeados incluyendo la iglesia cristiana de San Porfirio una de las más antiguas del planeta mientras que suman más de 3.000 estudiantes muertos por lo que en Gaza se han cerrado las escuelas a diario mueren 60 niños en Gaza mucho más que lo que en suma de todas las guerras de hoy en el mundo según un tweet del primer ministro israelí esta es una lucha entre los niños de la luz contra los niños de la oscuridad 16 de octubre de 2023 en el primer mes de la guerra más de 100 empleados de la ONU han fallecido el cuádrupe de la suma total de los anteriores tres conflictos de Gaza según Antonio Guterres secretario general de Naciones Unidas nunca en otro periodo comparable han muerto tantos trabajadores de dicha organización en sus 78 años de existencia son más de 50 periodistas muertos en solo cinco semanas y en tan solo y en tan pequeño territorio algo sin precedentes en la historia del periodismo cuando se trata de derrotar a una organización tildada de terrorista se busca aislar al pez del agua pero Netanyahu bombardea indiscriminadamente al mar todos los civiles con lo cual trabaja en favor de quienes piden una palestina libre desde el río hasta el mar en Israel ya se han dado protestas frente a su domicilio exigiendo su inmediata renuncia los familiares de los rehenes siguen organizando manifestaciones demandando que no se juegue con la salud y la vida de sus héroes adquiridos mientras que dentro de Israel y de los judíos crecen planteos por un inmediato cese el fuego hay otros sectores que quieren aprovechar esta guerra para expulsar palestinos o conquistar territorios en un video difundido por el capital Amichai Friedman rabino de la base militar Nahal argumenta que estos son los días más felices de su vida pues se debe aprovechar esta guerra para anexar la totalidad de la tierra prometida incluyendo Gaza y Líbano el ministro Amichai Eliyahu sostuvo que lanzar bombas nucleares sobre Gaza es una opción con lo que confesaba que su país posee estas algo que nunca se ha querido reconocer además rechaza cualquier clase de ayuda humanitaria a Gaza pues son nazis aduce que no hay civiles que no envueltos en Gaza que los palestinos deben ir a Irlanda o al desierto y que todo aquel que levante una bandera palestina debe ser ejecutado el gobierno ha cuestionado estas declaraciones pero sus autores no han sido procesados por promover racismo holocausto genocidio con estas barbaridades la ultraderecha israelí viene provocando una plaga de antisemitismo en todo el globo contra lo cual marcharon 180 mil personas en París 12 de noviembre de 2023 en Perú Vladimir Serrón se une a Di Chaola al constantemente tuitar la frase racista judío ladrón esta guerra ha paralizado el proceso de establecer relaciones entre Israel y Arabia Saudita y viene conllevando que algunos países retiren sus embajadores de Tel Aviv Chile Colombia Sudáfrica Honduras Belice y los musulmanes Bolivia ha roto relaciones con Israel Colombia y Argelia coordinan acusar a Netanyahu por crímenes de lesa humanidad Francia pide un alto fuego en cualquier momento puede estallar un segundo frente al norte contra Hezbollah y Siria mientras que Yemen lanza misiles a 1600 kilómetros de distancia hacia el sur de Israel Jordania amenaza con romper declarar guerra si Irán se mete puede desencadenarse la peor guerra del planeta para Recep Erdogan presidente de Turquía la potencia que antes dominaba el medio oriente Netanyahu está acabado la llamada de la tribu este semanario se propuso pisar todos los callos posibles y ha llegado a ser en efecto la incomodidad ni el gobierno ni los grandes intereses nos quieren tampoco los políticos corruptos los empresarios que cortan el jamón los partidos políticos de fachada las fuerzas del orden implicadas en denuncias sobre derechos humanos violentados la izquierda bamba y el senderismo reciclado todos ellos nos quisieran desaparecer y por eso esperan con alegría que la piratería sistemática de nuestros contenidos y el descenso del poder adquisitivo de la gente terminen con esta aventura empezada en el 2010 por eso es que este periodismo cercado que es el nuestro necesita ahora más que nunca de sus lectores queremos seguir cumpliendo con nuestra tarea ayúdanos a continuar lutón editores niño malo tras meses de anuncios promesas y asignaciones presupuestales lanzados como titulares para la prensa adicta ya se puede decir que la prevención ha sido un fracaso por bruno amoretti el niño no ha empezado a golpearnos y ya se ha llevado por delante 4.300 millones de soles el presupuesto que desembolsó el ministerio de economía y finanzas para las obras que deberían enfrentar los embates meteorológicos la plata se ha diluido entre la corrupción la paralización de las obras y las construcciones mal hechas a pocas semanas del inicio de la temporada de lluvias en la costa norte y centro del país se puede decir que los trabajos de prevención han sido un fracaso la autoridad para la reconstrucción con cambios ARCC responsable de ejecutar las licitaciones de la infraestructura tenía como objetivo que se colocaran diques se ampliaran canales y se instalaran defensas ribereñas en 101 puntos críticos de 7 regiones hasta la fecha solo se ha ejecutado el 14.3% del presupuesto de emergencia sin algo es experta la ARCC sin incumplir plazos a la fecha las soluciones integrales que se le encargó desde el 2017 siguen a medias con un presupuesto estimado de 50 mil millones de dólares de soles en obras desde la Contraloría afirman que recién se verán resultados en 3 o 4 años más en Piura la región más vulnerable al avance de las obras de la Autoridad Nacional del Agua ANA y de la ARCC es alarmante una obra prioritaria para evitar las inundaciones acaba de fracasar se trata de la descolmatación del río Piura en el tramo de Chutuque Sechura los trabajos están bajo la administración de la ARCC iniciada el 14 de julio por el consorcio Solín tenía el objetivo de descolmatar 8 kilómetros del río Piura y construir un dique en el estuario de Virilá para facilitar la salida del río al mar el contrato que ascendía a 81 millones de soles venció el 10 de noviembre el consorcio solo ha ejecutado el 21% de la obra la compañía ni siquiera tenía maquinaria para realizar el trabajo el último miércoles la ARCC rescindió el contrato y ahora está en la búsqueda de un nuevo contratista en el 2017 el río Piura tuvo un caudal de 3.400 metros cúbicos por segundo y desbordó este año con el ciclón Yaku tuvimos un caudal que no llegaba ni a los 2.000 metros cúbicos y se desbordó ahora el río en estas condiciones solo portará 1.400 metros cúbicos el niño va a arrasar con todo Piura afirma Hermel Alzamora decano del Colegio de Ingenieros de Piura la ministra de Agricultura que debe responder por el ANA no ha estado a la altura no se ha hecho la descolmatación de la zona urbana y esto es plena responsabilidad de su cartera afirma el alcalde provincial de Piura Gabriel Madrid el alcalde admite que su gestión solo ha ejecutado el 32% del presupuesto pero le echan la culpa al gobierno central por haber enviado recién a fines de septiembre el presupuesto de emergencia Piura es una bomba de tiempo en la capital solo se han intervenido 8 de 120 cuencas ciegas los drenes no están culminados la mayoría de puentes aún no se reparan las contratistas no cumplen con los calendarios de entrega y las geobolsas las motobombas y los esfuerzos aislados no serán suficientes en la provincia de Morropón Piura los ciudadanos han salido a marchar contra Dino Boluarte y Alberto Otárova Arnulfo Adriancén Juárez presidente de la Junta de Usuarios de Alto Piura denuncia que necesitan con urgencia tres defensas ribereñas en los pueblos de Salitrar y Apatera y Charanal pese a las promesas de la presidenta y su premier la fecha no se ha colocado a la fecha no se ha colocado ni una piedra en agosto viajé a Lima le presentamos junto al alcalde el expediente a Otárola y hasta ahora no destino un sol la presidenta vino hasta acá y ofreció estas obras pero nada puras mentiras y engaños afirma Adriancén en la quebrada de San Francisco en Tampo Grande Piura el puente que conectaba el centro poblado de Malingas con la ciudad está colapsando desde inicios de año nuestros cultivos de mango y limón se han podrido porque no podemos trasladar nuestra producción hasta acá no llegan los bonos del estado dice Wilmer Chávez Márquez dirigente de la zona baja de Malingas en Lambayeque la situación no es distinta solo se ha ejecutado el 15% de los 340 millones de soles destinados para la emergencia y en esta región la ANA opera sin escrúpulos la Contraloría detectó a fines de octubre que el consorcio ejecutor de emergencia escogido por la ANA y encargado para descolmatar el río Reyké Chancay no cuenta con capacidad logística para ejecutar la obra la compañía ganó varios concursos a nivel nacional y las pocas máquinas con las que cuenta las va rotando por las licitaciones estas obras con poco avance van a servir de poco o nada para contener los estragos y los efectos del niño si las lluvias comenzaran mañana solo habría que prepararnos para ayudar a los damnificados es frustrante dice Luis Alonso Rodas vicecontralor de control sectorial y territorial de la Contraloría el pasado 8 de julio la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estudios de Estados Unidos NOAA anunció oficialmente que estaba en curso el niño global pero el Perú lleva bajo los efectos de un niño costero desde febrero pasado cuando se hizo sentir con el rabioso ciclón Yaku en el último reporte del 10 de noviembre el ENFEN alertó que el niño costero podría durar hasta mediados de otoño del 2024 y que alcanzará su máxima intensidad a fines de este año e inicios del próximo durante este verano las lluvias de la costa norte y centro serán muy por encima de lo normal y no descarta que sean muy fuertes las lluvias habitualmente empiezan en enero y febrero marzo es el pico y en abril comienza empiezan a disminuir pero en un periodo del niño es probable que estas lluvias puedan empezar en diciembre de mantenerse las altas temperaturas como ya viene ocurriendo sostiene Grinia Ábalos jefa de la Subdirección de Predicción Climática del tsunami desde abril el gobierno empezó a hacer transferencias extraordinarias de presupuesto para hacer frente al niño a la fecha según cifras oficiales del MEF los 4.300 millones asignados solo ha ejecutado el 31.3% de este total el gobierno destinó 2.200 millones de soles más de la mitad a la partida presupuestal intervenciones extraordinarias del fenómeno del niño donde se incluyen obras de prevención servicios de descormatación estudios de inversión compra de maquinaria etc. el avance también es paupérrimo apenas 32.2% y solo el 22.7% de ejecución en bienes y servicios el más reciente informe del Centro Nacional de la Estimación Prevención y Reducción de Riesgos y Desastres CENEPRET advierte que piura la región más expuesta a un riesgo muy alto por inundaciones durante el verano de 2024 y un riesgo alto se encuentra en Lima La Libertad y Lambayeque A mediados de junio el gobierno de Dina Boluarte hizo otro desembolso importante transfirió 975 millones de soles a la Autoridad Nacional del Agua y 225 millones de soles a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios La ANA está a cargo de la limpieza y descormatación de 518 puntos críticos con riesgo de inundación hasta el momento solo ha avanzado el 33.8% de la ejecución de obras Yo sigo creyendo que Dios es piurano soy un hombre de fe dice el alcalde piurano Gabriel Madrid Ahora las imágenes Wilmer Chávez dirigente de la zona baja del centro poblado de Malingas Piura señala que el puente colapsado desde inicios de año que servía de nexo entre el pueblo y la ciudad Siguiente imagen un tren totalmente abandonado ubicado en el asentamiento humano 31 de octubre en la provincia de Piura La ciudad tiene 224 millones de soles de presupuesto para atender la emergencia y solo ha ejecutado el 30% La fotografía es de ayer Siguiente imagen Kirinia Ábalos jefa de la subdirección y predicción climática del tsunami En un periodo de niño es probable que las lluvias de verano puedan empezar en diciembre de mantenerse las altas temperaturas como ya viene ocurriendo Gabriel Madrid alcalde de Piura la ministra de agricultura que debe responder por la ANA no ha estado a la altura no se ha hecho la descolmatación de la zona urbana y eso es plena responsabilidad de su cartera Germen Alzabora decano del colegio de ingenieros de Piura en el 2017 el río Piura tuvo un caudal de 3400 metros cúbicos por segundo y se desbordó ahora el río en estas condiciones solo soportará 1400 metros cúbicos el niño va a arrasar con todo Piura Reina Gabriel Valverde vocera de la comisión multisectorial encargada del estudio nacional del fenómeno del niño en FEN actualmente están ocurriendo ambos eventos en diferentes espacios tanto el niño costero desde febrero como el niño global desde junio con la música a otra par por Alonso Zambrano se acrecienta la extorsión sobre agrupaciones populares dedicadas a la salsa y la cumbia muchas de las amenazas proceden desde las cárceles desde hace dos semanas la vida de Toribio Hernández Rivas 37 vocalista de la agrupación de salsa La Perucha es una auténtica pesadilla Hernández nos cita a las 4 de la tarde a un parque lejos de su casa para concedernos esta entrevista antes de sentarse en el banco mira a todos lados quiere asegurarse de que nadie lo haya seguido su vida depende de una banda de extorsionadores que le exige 50 mil soles la última amenaza fue el miércoles 15 a eso de las 6 de la mañana unos desconocidos dejaron en la puerta de su casa una corona fúnebre con un mensaje siempre te recordaremos la perucha pocas horas antes Hernández recibió por whatsapp mensajes y videos amenazantes si no pagas los 50 mil soles te vamos a casar día y noche ya sabemos donde vives donde ensayas donde viven tus dos hijas decía uno de los textos en otro mensaje un video la amenaza de muerte es explícita habla claro Toribio contestasnos el teléfono o quieres morir tan temprano si no pagas los 50 mil soles te vas a morir y en la discoteca que te vas a volar como un pajarito dice un hombre de acento extranjero en las imágenes se observan dos manos que rastrían un arma varias veces desde hace 4 años Hernández y su orquesta hacen conciertos en los conos de la capital los tours musicales incluyen Villa María del Triunfo San Juan de Milaflores San Juan del Rigancho y Los Olivos el cantante cuenta que estaba al tanto de las extorsiones que padecen las orquestas por las noticias que salen en los medios de comunicación pensó sin embargo que las organizaciones criminales solo exigían cupos a los conjuntos grandes me sorprende que esto me pase a mí porque mi grupo ni siquiera maneja grandes cantidades de dinero somos una orquesta pequeña me piden 50 mil soles y me han dado 10 días para que entregue la plata de lo contrario dicen que me van a meter bala hace 18 días me mandaron fotos del colegio de mi hija imágenes donde estoy ensayando con mi agrupación dice el artista por ahora Hernández se ha visto obligado a cancelar los próximos conciertos Alfredo Lizarbe Solano conocido popularmente como el ingeniero de la cumbia vive un drama similar yo tengo 7 años en la música pero este año han empezado todas las amenazas primero extorsionaron a mis colegas de los cómplices de la cumbia que viven a una cuadra de mi casa y una semana después empezaron a extorsionarme a mí dice Lizarbe las primeras amenazas las recibió a finales de agosto pasado los delincuentes empezaron con llamadas en las que le exigían pagos a cambio de darle seguridad durante los conciertos los montos oscilaban entre los 5 mil y 10 mil soles Lizarbe recurrió a la policía llevó los mensajes a las oficinas de la delinquir y derivó las amenazas extorsivas a las dependencias policiales e identificaron el origen de las llamadas y los mensajes le dijeron que se realizaban desde los penales de Ancón y San Juan del Urigancho desde donde entonces no ha vuelto a saber nada de cómo marchan las investigaciones y como las amenazas continuaron optó por una pausa forzada y no ha vuelto a dar conciertos he estado casi dos meses y medio sin eventos he devuelto todos los pagos adelantados que me han dado más que todo por la seguridad de mi familia yo no publico mis conciertos en redes sociales ni mis presentaciones tampoco publico donde estoy dice el cantante el colonel PNP Víctor Reboredo jefe de la división de homicidios de la Dilinquir dice que las mafias que extorsionan a las orquestas exigen a sus víctimas un pago a cambio de seguridad durante los eventos estas son bandas que pugnan por brindar una pseudo seguridad en los conciertos musicales suelen darse delitos conexos como son la micro comercialización de droga y la trata de personas ellos buscan apropiarse de ese mercado dice Reboredo el modelo de negocio es el mismo que desde hace años golpea al sector de la construcción civil las mafias exigen a las empresas cupos a cambio de seguridad la lucha contra los pseudo sindicatos ha sido un fracaso y el crimen organizado ha encontrado otro nicho donde incursionar según datos de la PNP entre enero y agosto de este año se registraron 12.730 denuncias de extorsión a nivel nacional se trata de un incremento del 50% respecto a las denuncias por extorsión registradas en todo el 2022 el 12 de noviembre agentes de la división de homicidios capturaron a Jesús José Castañaudy Tapia conocido en el mundo de Lampa como Pitbull Castañaudy es indicado como uno de los gatilleros de la banda Los Compadres dedicado al cobro de cupos y extorsiones a orquestas musicales según la PNP Pitbull sería uno de los responsables del atentado que tuvo lugar el 15 de septiembre en la discoteca Sanders en San Juan de Lurigancho ese día el pleno concierto explotó una granada en la puerta del local donde se celebraba el evento 15 personas resultaron heridas las investigaciones de la policía apuntan a que el atentado estaba dirigido contra la orquesta de Sergio Romero vocalista de la agrupación Chechito y los cómplices de la cumbia a finales de septiembre para pasado Sergio Romero anunció su alejamiento de los escenarios hasta que pueda garantizar su seguridad la artista Flor Javier Roque también es víctima de las bandas criminales que se dedican al negocio de la extorsión el pasado 2 de noviembre la furgoneta que trasladaba a la cantante y a la agrupación a Huancabelica fue atacada a Pedrada Limpia nos bajaron las lunas y dejaron a todos nuestros chicos heridos dice Nike Vega representante de la orquesta no pudieron identificar a los agresores pero días después la organización criminal que acechan le mandó un mensaje explícito los victimarios reconocían el ataque y le exigieron un cupo de 10 mil soles queremos que nos dé solución a lo que estamos pidiendo estamos solamente esta solamente fue un aviso a la otra te bajamos el carro y te secuestramos y no te vamos a soltar hasta que paves mucho más de lo que te estamos pidiendo decía uno de los mensajes mira florcita buenas tardes te saluda tu pesadilla esto es solo el comienzo estamos varios días detrás de ti y de tu familia sabemos todos tus movimientos las fechas en que te vas a presentar esto es parte esto es para que pienses las cosas y en tu familia decía otro de los mensajes este tipo de extorsiones se dan a nivel nacional son mafias que han venido amenazando directamente a las agrupaciones muchos de estos sujetos provienen de las cárceles dice César Ortiz Anderson presidente de la asociación pro seguridad ciudadana a Prosec un ex agente de seguridad de la orquesta agua marina que pidió mantener su nombre en reserva cuenta cómo trabajan estas organizaciones criminales las bandas llaman por teléfono a la agrupación y piden chalequearla si la orquesta se niega le meten bala al carro o le roban al final muchas orquestas terminan aceptando que los extorsionadores metan a su gente cuenta el informante ahora las imágenes la corona fúrnebre que enviaron el último miércoles a la vivienda de Toribio Hernández Rivas vocalista de la orquesta La Perrucha siguiente imagen me sorprende que esto me pase a mí porque mi grupo ni siquiera maneja grandes cantidades de dinero dice Toribio Hernández mensajes amenazantes de los extorsionadores que enviaron el miércoles estás avisado advierten siguiente José Castañado de Tapia alias Pitbull fue detenido el 12 de noviembre por la división de homicidios de la PNP es indicado como uno de los gatilleros de la banda los compadres dedicada a la extorsión de orquestas musicales siguiente la cantante folclórica Flor Javier renunció el pasado 2 de noviembre su Facebook su furgoneta fue apedreado por un grupo de delincuentes en Huancabelica a las pocas horas del suceso resubrió en su celular mensajes amenazantes el siguiente son bandas criminales que pugnan por dar una supuesta seguridad a las orquestas pero en realidad buscan apropiarse del mercado de la microcomercialización de droga y trata de mujeres que operan en esos eventos dice el coronel PNP Víctor Reboredo jefe de la división de homicidios de la PNP apagol la vergüenza de oscurecer el matute para evitar el festejo de su archivar es la punta del iceberg de una crisis institucional en el club de la victoria por Shana Taco las luces se prenden de manera electrónica con una tablet es como un control remoto el aparato lo tiene el de mantenimiento y la orden directa lo recibe el señor José Sabogal dice César Pinate Cabrera expresidente la comisión de fútbol de Alianza Lima el último jueves 9 de noviembre de forma excepcional la Liga 1 acaparó la atención de la prensa deportiva internacional la noticia no era el triunfo de universitario en el campo de su archirrival Alianza Lima la prensa describía estupefacto el apagón electrónico en matute que siguió al pitido final del hábito la versión oficial que dio el club fue que apagaron la luz para apresurar la salida de los hinchas y evitar enfrentamientos en la cancha nadie les creyó nadie tiene dudas de que el apagón fue para sabotear la vuelta olímpica del equipo ganador el apagón fue el acto final de descalabro de Alianza le preceden una secuencia de decisiones nefastas que hace unos meses terminaron con la renuncia de un grupo de accionistas del club del año 2019 hasta agosto pasado el equipo estuvo en manos de cuatro empresarios alianzistas que le compraron a la Sunat el 47% de la deuda que tenía el equipo según la información interna desembolsaron en total unos 7.5 millones de dólares Diego González Posada Fernando Farag Guija Antonio Armejo Yepes y Salomón Lerner Guitis metieron la mano al bolsillo y pusieron el capital que se requería fuentes confiables revelaron que no fue a partes iguales González puso el 47% Farag el 20% mientras que Armejo y Lerner 13% cada uno el 7% restante lo puso grupo Coril cercano a Salomón Lerner se hicieron llamar el Fondo Blanqueazul por unos meses parecía que el equipo recuperaba el nombre conforme fueron pasando las temporadas futboleras el azul fue griseando hasta que un agujero negro se lo engulló los empresarios pusieron a José Sabogal al frente de la gerencia general y a José Bellina de gerente deportivo Fernando Farag Guija ex miembro del Fondo Blanqueazul reconoce que fue un desacierto González Posada accionista mayoritaria asumió la vocería del fondo al poco tiempo empezó a actuar como del dueño según la narran diversas fuentes la prepotencia rompió el equilibrio de las decisiones de la dirigencia el gerente general y el gerente deportivo solamente hacían caso a lo que decía Diego él tenía conversaciones con ellos en lo que todos estábamos de acuerdo se hacía pero en lo que Diego no estaba de acuerdo no se hacía eso fue lo que a nosotros nos cansó dice Farag en abril de este año hartos de que González Posada se creyera el amo del balón Fara Armejo y Lerner vendieron sus acciones algunos socios del club aseguran que González Posada tenía la intención de adquirir más acciones y convertir al club en una sociedad anónima cerrada decía que hay que generar endeudamiento para que esa deuda nos haga creadores y hacer una sociedad anónima él quería hacer una empresa como Sporting Cristal que es una sociedad anónima sus ideas de remodelar tenían detrás la intención de generar deuda aseguran varios socios del club las recías en la dirigencia empezaron a sentirse en la administración un denominador común era que no se ponían de acuerdo uno hace una cosa y el otro hace otra se quería imponer una propuesta recuerda Katia Bojorquez gerenta general de Alianza Lima entre los 2020 y 2021 las disputas en el fondo blanca azul remecieron el vestuario González Posada estaba muy obsesionado con el ingreso de Cueva lo traen y su llegada rompe el equilibrio el equipo recordemos que al inicio no jugaba porque se estaba poniendo en forma dice el ex directivo César Pinate el ingreso de Cueva un juerguero con Tomás a la sal y la salida de Pablo Lavandeira enfadaron a la hinchada pero en la alta dirección tenían juego propio y no se dieron por enterados yo siento que Alianza Lima gastó el presupuesto más grande de su vida deportiva pagándoles a jugadores como en el caso de Cueva cifras nunca antes vistas en el fútbol peruano igual con Carlos Zambrano y Gabriel Costa trajeron a jugadores como Andrés Andrade y Santiago García decidieron renovar a Benavente yo creo que en verdad no les funcionó explica Franco Los Taunau Andrade periodista de ESPN Luis Carrillo Pinto periodista y docente de gestión deportiva en la PUC cuestionan las condiciones físicas de los costosos jugadores del equilibrio blanco azul los medios indicaron que Cueva cobraba 100 mil dólares mensuales pero por no hacer nada en la cancha esa es la verdad luego jugó gran parte del año lesionado porque no quería operarse la rodilla y estar parado hubiese sido lo mejor para él y la selección todo el manejo ha sido raro dicen Los Taunau la administración del club fue duramente cuestionada por el ex jefe del departamento médico de Lensa Lima Alejandro Mediana Mezarina el doctor aseguró que los jugadores pasaron por revisión médica luego de haber confirmado un contrato un sinsentido Mezarina responsabilizó a José Bellina acusó al director deportivo de pasar por encima del equipo médico el único que tuvo una revisión adecuada fue Gino Peruzi harto de la situación Alejandro Mezarina renunció a inicios de agosto González Posada vendió sus acciones en agosto pasado el fondo pasó a manos de un segundo grupo de empresarios el grupo Coril empezó las acciones de Farah y González con la salida de los cuatro empresarios ingresó un segundo grupo al que Remigio Morales Bermúdez socio vitalicio del club denominado Fondo Blanqueazul 2 todavía más hermético que el primero solo se conoce que desde abril además del grupo Coril está en la dirigencia Carlos Roberto Romaña Carlos Giraoca e Ilcio Pinasco quien en realidad representa un grupo de empresarios sin rostro ahora hemos retrocedido más esta transferencia de administración causa baches dice Morales Bermúdez nosotros fallamos en no hacer lo que teníamos que hacer al final esto sucedió por la disidencia que hubo los malos entendidos y la falta de buenas relaciones faltó impulsar el proyecto de menores faltó contratar a un director deportivo faltó el jefe de la unidad técnica paso doble las dos españas volvieron del pasado con la rancia furia de casi toda la vida por Elia Diz España estrena uno de los gobiernos más convulsos de su historia reciente ayer 16 de noviembre Pedro Sánchez fue reelecto presidente bastaron siete votos del independentismo catalán decisivos para la investidura del líder del PSOE para dejar calatas a las dos españas irreconciliables el debate de investidura fue tenso el cruce de acusaciones estuvo marcado por la amnistía de Pedro Sánchez que Pedro Sánchez canjeó a Junts el partido independentista de Cataluña Sánchez les ofreció el perdón de las condenas de cárcel a los independentistas a cambio de sus siete votos no hay límites ni los habrá para satisfacer la ambición personal del candidato Sánchez proclamó duramente el debate Alberto Núñez de Feijó presidente del Partido Popular PP tenemos que encender todas las alertas democráticas porque el señor Sánchez se puede esperar cualquier cosa la presidenta de la Comunidad de Madrid también del Partido Popular llamó hijo de puta a Sánchez inmediatamente después de la investidura a los medios de comunicación conservadores volvían a prender sus fogones ABC titulaba Sánchez presidente al sumar a Puigdemont en la mayoría de Frankenstein y el mundo decía Sánchez investido presidente con la amenaza diaria de Puigdemont y con la calle en contra de la amnistía era el clímax de una crisis política y social que había sido ido subiendo la temperatura en las calles en las últimas semanas las manifestaciones empezaron desde que Alberto Núñez Feijó el líder del Partido Popular fuera incapaz de sumar los votos en el parlamento para concretar su investidura su alianza con la ultraderecha de Vox espantó incluso a los partidos de centro derecha sin chances para ser gobierno la derecha se echó a la calle la primera protesta convocada por el PP en Madrid fue el domingo 24 de septiembre asistieron alrededor de 40 mil personas le siguió otra en Barcelona el corazón del independentismo catalán a la que acudieron 50 mil personas ambas fueron pacifistas le sirvieron a la derecha para mostrar músculo las marchas pacíficas se tornaron virulentas el 28 de octubre cuando Sánchez reconoció públicamente que estaba dispuesto a negociar una amnistía para los dirigentes Junts condenados por organizar un referéndum secesionista en el año 2017 la calle entonces se inflamó el expresidente José María Aznar y Feikó acusaron a Sánchez de ser un peligro para la democracia y la constitución española y a partir de ese momento las manifestaciones convocadas por el PP y Vox fueron multitudinarias en toda España algunas como la del 7 de noviembre terminaron en batalla campal con una docena de heridos la izquierda socialista entonces echó mano de la hemeroteca y le recordó al PP que hoy denuncian la inmoralidad de Pedro Sánchez que también pactó con el independentismo catalán era el año 1996 y José María Aznar no tenía mayoría para gobernar para instalarse en la Moncloa el líder de la derecha le puso alfombra roja a Girdy Pujol el líder de Convergencia y unió Aznar cedió una a una las exigencias del partido independentista antes de capitular y sellar el pacto del hotel Majestic Aznar se rindió incluso a la lengua catalana yo te voy a decir que el catalán es una de las lenguas más completas perfectas que yo conozco desde el punto de vista del lenguaje y quiero decir que la enseñanza del catalán no solamente se tiene que respetar sino que se tiene que alentar dijo en una entrevista televisiva entonces las negociaciones se llevaron a cabo en territorio catalán hoy el escenario es Bruselas en la capital belga para evitar la cárcel está asilado Charles Puigdemont el último conclave que se celebró el 9 de noviembre el PSOE y Junts pactaron el proyecto de una ley orgánica de amnistía para la normalización institucional política y social en Cataluña el objetivo es amnistiar a los responsables del referéndum de 2017 el perdón fue el Rubicón millones de españoles se sintieron traicionados incluido una parte de la vieja militancia y del electorado socialista las manifestaciones crecieron y se multiplicaron incluso en Andalucía el viejo feudo del PSOE las cabeceras más conservadoras alentaban el cotarro traidores y traicionados en la España de Puigdemont si la amnistía es solo la mitad de infame de lo que quienes la repudian dicen que es los días de Pedro Sánchez como político y aún como español están contados publicó el plural un diario de derechas el 12 de noviembre la amnistía le ha costado a Sánchez no solo el desprecio de España conservadora en sus filas también hay desafectados el 14 de noviembre el catalán Joaquín Col publicó en el mundo una columna que recoge la posición de una parte del electorado de izquierda Col socialista y federalista confeso se opone a la amnistía alea que se reabre el capítulo de las reivindicaciones autodeterministas se rompe el frágil puente con la derecha y se divide la sociedad española desde la otra trinchera advierten que el argumento que se esgrime en contra de la amnistía es la vieja coartada de la derecha cuando no está en el poder la unidad de españa no se va a ver afectada en lo absoluto es decir españa no se va a romper ese argumento lo utiliza la derecha y lo ha utilizado cada vez que algo no les gusta dice gabriel colomé politólogo y profesor de ciencias políticas de la universidad autónoma de barcelona uap en la misma línea está juan botella corral también politólogo de la uap yo creo que hoy españa está más consolidada que ayer la unidad de españa en torno a un proyecto político es mucho más sólida lo que ocurre es que quien defiende el otro proyecto político es españa el pp y vox busca desacreditar la propuesta dice botella corral considera que los votos de junts implican implícitamente una renuncia a su agenda política independentista el independentismo pertenece al pasado además de haber sido un choque político fue un error dice tanto colomé como botella coinciden en que la amnistía rompe con la lógica unitarista de la derecha que pretende homogeneizar el país finalmente la derecha tendrá que reconocer que en españa se habla cuatro lenguas que la gente es diferente y que hay nacionalismos y por más que lo quieran esconder eso siempre va a salir a la luz argumenta colomé en españa ha habido tres amnistías fiscales dos de ellas acordadas por gobiernos del pp y una acordada por el gobierno socialista por tanto concluye botella corral yo creo que aquí lo que hay es la incomunidad del conjunto de las derechas ante el gobierno de sánchez la vieja guardia socialista que se opone a la amnistía dice gabriel colomé son aquellos que construyeron el país con una lógica unitarista es muy significativo que los sectores más contrarios a la ley de amnistía y a la coalición del gobierno son los sectores más tradicionales y antiguos de la sociedad española apunta botella corral durante la campaña electoral sánchez juró ante las multitudes que lo aplaudían que no habría amnistía para los independentistas pero a veces los políticos cambian de opinión porque se encuentran con la realidad y lo que la realidad electoral lo demostró en españa es que los grupos independentistas de cataluña están en retroceso hablando sus posiciones y abandonando la agenda más radical por lo tanto podía tirarse del cable para traerlos de nuevo al marco constitucional dice Pedro Sánchez tiene por delante un gobierno frágil y acosado han vuelto con más confioreza las dos españas que en la paz descanse Juan Reynoso tiene que odiar el fútbol es imposible imaginar otra cosa después de ver al equipo de retardados que exhibió sus miserias en la paz Reynoso le ha quitado a la selección algo que ésta había reconstruido en los últimos años identidad capacidad de conectar líneas con espíritu ofensivo ganas de hacer el pase corto un pértigo que hiere apetito por el pase entre líneas anchura de miras temperamento Perú es ahora un equipo bochornoso de gente que no sabe qué hacer con la pelota que centra el guerrazo que no delega marcas que defiende mal rega a disgusto no hay placer alguno en ver al equipo que hoy tritura a Reynoso es un once de gente sin rumbo que juega lateralmente cuando está perdiendo y que tienta el azar de un rebote como si esto fuera una estrategia Reynoso odia el fútbol y ama su miedo y eso es lo que les ha infiltrado a sus jugadores el terror de perder la incapacidad de arriesgar la cautela del burócrata es ley de plena vigencia cuando un equipo entra en la cancha temiendo perder pierde Reynoso no potencia a sus jugadores los encierra en sus esquemas de estratagema errado y los incomunica entre sí y los el primer remate al arco de la selección en la paz se produjo en el minuto 35 todo lo demás fue pelota asegurada al servicio de la nada e intento malogrado de crear asociaciones circuitos y cambios de frente que feo juega Perú se puede perder en el marcador y dejar una buena huella el equipo de Reynoso pierde en las cifras y en el rendimiento viendo a esta selección uno como que se asoma el país que representa y que es el nuestro sin orden sin ganas sin líderes sin brillo lo único que falta es que Otaro se ponga la camiseta y que volvarte a Madrid en la próxima derrota réplicas y dúplicas grandes vías Lima 7 de noviembre de 2023 señor César Hildebrand director del semanario Hildebrand en sus 13 de manera muy respetuosa y actuando en conformidad con lo estipulado en el artículo 2 de la constitución política del Perú me remito a solicitar rectificación de la noticia propagada el pasado 6 de octubre del presente año en el semanario que usted dirige en la que se hace afirmaciones que afectan la honra y buen nombre del ministerio de transportes y comunicaciones además que las mismas no corresponden a la realidad por las razones que a continuación se exponen el periodista Ricardo Velasco haciendo alusión a tres procedimientos de selección de adjudicaciones en el proyecto especial de infraestructura de transporte nacional Rovías Nacional del ministerio de transportes y comunicaciones indicó uno entre agosto y septiembre de este año el MTC adjudicó tres licitaciones por un total de 418 millones a International Consulting Solution burlando los requisitos del concurso la empresa presentó información falsa de obras fantasmas para probar que tenía experiencia dos para justificar este requisito ineludible internacional con International Consulting presentó el contrato de la construcción de una carretera privada de 52 kilómetros en el distrito de Utah en Arequipa el documento señala que la contratista fue la minera Lau Mining y que la obra se realizó en el denuncio minero Los Gachos 3 entre 2016 y 2018 3 el concurso en este caso fue exprés la convocatoria para la licitación ocurrió el 4 de septiembre y la adjudicación se contentó y 7 días después 4 a mediados de septiembre pasado en el proceso se repitió el mismo escenario que en la adjudicación de los 59 millones los dos consorcios finalistas hicieron la misma oferta y el comité de selección definió nuevamente un concurso un sorteo electrónico el concurso por supuesto ganaron los trigós 5 la decisión del jurado presidido por Freddy Mancha caso se presta a suspicacias respecto a la afirmación del punto 1 y 2 sobre la verificación de la veracidad de los documentos presentados por los postores en el marco del procedimiento de selección regulados por la normativa de contrataciones del estado corresponde señalar que durante la etapa de evaluación y calificación de ofertas el comité de selección se rige bajo el principio de veracidad por lo cual se debe a presumir que el contenido de las declaraciones juradas y documentos presentados por los postores se ajustan a la verdad de los hechos siendo que de conformidad con el numeral 64.6 del artículo 64 del reglamento de la ley de contrataciones del estado una vez consentido el otorgamiento de buena pro se realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro teniendo en consideración lo expuesto el comité de selección encargado de concluir el procedimiento de selección no tiene competencia ni función de realizar la fiscalización posterior sino privilegiar la presunción de veracidad de los documentos presentados por los postores respecto a la afirmación del punto 3 se precisa que la ley de contrataciones del estado y su reglamento en relación al objeto de la contratación servicios establece que los procedimientos de selección a utilizarse son concurso público o adjudicación simplificada siendo que el segundo procedimiento contempla normativamente plazos más cortos en comparación al primero tal como lo establece el artículo 89 procedimiento de la adjudicación simplificada del reglamento de ley respecto a la afirmación del punto 4 efectivamente en el literal b del numeral 74.2 del artículo 74 del reglamento de ley contrataciones del estado se señala que en el supuesto de que dos o más ofertas empaten la determinación del orden de repregación de las ofertas empatadas se realiza a través del sorteo a través del SEACE el cual es competencia del OSCE OCE asimismo de conformidad con la guía rápida para el uso de funcionalidad desempate electrónico en la etapa de evaluación y calificación de ofertas para una LP AS bienes y obras y CP AS todos los servicios a excepción de servicios de consultoría el organismo superpresor de contrataciones del estado dicho sorteo se realiza a través del SEACE y es electrónico respecto a la afirmación del punto 5 corresponde reiterar que los comités de selección privilegian la presunción de veracidad de los documentos presentados por los postores quienes son los responsables de toda la información cocinada de las ofertas presentadas por lo entendió y en ejercicio de los derechos que bien protegen la constitución política relacionados con el buen nombre y la honra y debido a que las erróneas afirmaciones emitidas en el semanario Gildebrand en sus 13 afectan de manera directa a la institución y a los servidores que prestan sus servicios en esta entidad pública solicitamos que rectifique la información emitida pues perjudica la institución y afecta profundamente a los profesionales que condujeron los procesos de selección materia del presente reciba un cordial saludo Wilmer Casimiro Ñawil Labregu jefe de la oficina de administración Provías Nacional Respuesta de Ricardo Velasco El Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha terminado ratificación del reportaje en su intento de arrancarnos una enmienda prueba de ello en la decisión de anular las tres adjudicaciones que se habían otorgado a International Consulting Solution y el hecho de que el organismo supervisor de las contrataciones del estado OSCE ha iniciado un procedimiento sancionador contra la empresa por haber presentado presunta información falsa que nosotros dejamos al descubierto además el autor de la nota informó al MTC sobre las irregularidades de estas licitaciones y consignó los descargos del ministerio durante la elaboración de la nota lejos de querer manchar el buen nombre y la honra del ministerio lo que el reportaje buscó es lanzar una advertencia de lo que sería una nueva modalidad estafa que algunas empresas estarían aplicando para hacerse con grandes contratos en Provías de hecho el pasado 30 de octubre casi un mes después de nuestra publicación en el diario Expreso reveló la historia de otra empresa que había ganado un contrato por 182 millones de soles apelando también a la experiencia inventada según este diario existirían nuevas bandas criminales cuyo giro es la fabricación de falsificación de documentación falsificación documentaria para conseguir obras de ingeniería civil presentándose a licitaciones públicas millonarias donde simulan experiencia inexistente a través de contratos falsos sin